Hola, hola, hola. ¿Qué tal estamos, madre mía? Michael Kuhn. Aquí, con el fresquito. Madre mía, fresquito, dice, Dios. Bueno, aquí fresquito, en tu pueblo. Bueno, hoy medio bien, pero que, madre mía, todavía se pone una cosa aquí intensísima. En fin, que nos nieva, Mike, que nos nieva ya. El invierno ya está aquí, el invierno ya está aquí. Qué bien, qué bien. Pues muy bien, pues que, hola, hola a todo el mundo. Hola al que, según YouTube, nos está viendo. Bueno, pero eso sí, siempre hay uno o una. Siempre hay uno, siempre hay uno o una. Luego saludan más, pero... Manifiestese, manifiestese, diga hola. Bueno, ya sabemos YouTube. Dios, ¿cómo se escucha la música? A ver, bien, yo lo oigo bien. Se escucha, ¿no? No está alto. Sí, sí, el flow de fondo. El flow, el flow, buen flow. Bueno, que nos está viendo según YouTube se ha ido, así que estamos con tuyo, Mike. Hola, hola, Mike. ¿Qué tal estás, Mike? Bien, cenando móvil nuevo. Se me ve un poco más claro. Está el tío, Black Friday, ha aprovechado el viernes negro, negro. No, ha aprovechado que mi hermana trabaja en Yoigo y se me acababa la permanencia. Tú piensa que hay una cosa curiosa, que lo hablo con Eva siempre, que el Black Friday para nosotros no existe, porque pasa después de Sitges. Y después de Sitges, ¿qué ocurre? Que no tenemos un duro. Está la cosa jodida. No me gusta la cosa jodida, claro. Es que aquí o mueven Sitges o mueven el Black Friday, una de dos. Eso tenía que ser en septiembre el Black Friday. Claro, porque viene después de Sitges y después de Sitges hasta Navidad es recuperarse de... Y mira que este año me he portado muy bien y me compré nada. Me compré un par de Blu-rays. La última del Ryusen One, ¿sabes? La de... Bueno, la de... Escape... Sí, es que tiene una... Mogadiscio. Mogadiscio y la de la batalla de la China, la de... La metada del lago Changshil esta. Sí, que llevan ya dos o tres partes rodadas. La primera. Sí, eso es una maravilla. Qué bien. Joder, pues ya te he comprado más que yo. Y ahora... No, sí me compré algo. Lo que no me acuerdo es qué. Bueno, sí, yo me pillé libros. Yo es que soy más de libros. Me pillé el 20 años de oscuridad. Me lo pillé, que está muy guay. Ah, sí, quería pillármelo yo. El de John, John Plaskalo y, bueno, y más varios autores que está guay. Ahí está. Literalmente eso, que se ve ahí. Y... No me acuerdo que más. Algo más. Algo más. Algo más. Fueron más cosas, seguro, pero no me acuerdo. Tengo más la cabeza. Y... En el trabajo, pues dijeron, eh, que suelen un montón de días. Y estoy de vacaciones hasta el lunes que viene. Ah, sí. Así. Ah, sí. Así, gratuitamente. Oye, Mike, ¿por qué no te vas de vacaciones? Y tú, bueno. Bueno. Está. Han cerrado el taller, pues, eh, toda esta semana. Todo de vacaciones. Dicho sí, total, no hay tanto curro. Pues vea, pues ya está. Trabajamos dos semanas en diciembre y luego otra vez fiesta. Me gusta. Me gusta tu rollo. O sea, plegamos el 22 y luego ya, pues, hasta el día 2 o cuando... ¿Sabes? Después del fin de año el 1 es fiesta, pues el siguiente, el 2. El 1 es... Bueno, claro. Domingo. Domingo. El 1 cae en domingo, se pasa lunes como festivo, ya lo que haga cada uno. Ya no lo sé yo ya. Y luego cuatro días porque reyes aquí, bueno, no sé, en el resto del mundo. Aquí en España se celebra el Día de los Reyes el 6 de enero y es fiesta. Sí, efectivamente. Y es viernes. La reya en España. Es viernes, es verdad. Sí, sí. Qué bien. Y nada, o sea, que esta semanita, esta semanita algún homenaje me daré. Me iré... Sí, hombre, hay que darse homenaje y yo y hay que echar rotillos. Bueno, no. Me iré a comprar alguna japonesa virtual de estas. Algún juego de estos que tengo pendiente. ¿Sabes? De estos que los sacan y se agotan en cero coma. Y luego están en Wallapop. Sí, y luego en un Wallapop el mismo que lo ha comprado pues lo vende a 500 euros. Claro, y dices esta edición española solo había 10, 500 euros. Y digo no, amigo. Igual dentro de 6 años lo baja a 400. Sí, sí, claro. No, pero eso ocurre con las ediciones sobre todo en los videojuegos últimamente porque claro, el formato físico pues cuesta más y si haces ediciones de juegos más raros especialmente japoneses sobre todo en Switch vuelan vuelan y luego te encuentras en Wallapop la edición especial de yo qué sé Xenoblade 3 o 2 una persona que tiene 15 que dices a ver a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? Eso ahora también hay ediciones de esta serie limitada de esta que están sacando en Blu-ray de esta Steel Boon no sé cuánto como que vuelan ¿no? como que vuelan y cerran claro vuelan y luego nada los compras por la mañana y por la tarde ya están intentando sacar ahí beneficio el capitalismo sí capitalismo qué maravilla qué maravilla de sistema qué maravilla de sistema sí ay Dios mío no tenemos mucho más en fin qué vamos a hacer pues yo por cierto si me si me ven hoy si me ves tú o me ve quien nos vea como un poco más gozilesco un poco más como más es que tengo la cámara más baja la cámara la tengo más baja porque la tiene un trípode pequeñito que tengo yo se le estiran las patas y una pata se ha roto con la cual se mete sola y digo antes que estar aquí en el cúnico y se caiga así para abajo digo le bajo todas las patas con la cual lo tengo como un trozo así más bajo y estoy así como como que me voy a caer encima de la cámara yo no tengo trípode ni tengo nada lo tengo apoyado en un juego de mesa que se llama Juega con cultura friki ¿Juega con cultura friki? me interesa ¿crees que eres el que más sabe de tus amigos? de cultura friki friki culture ¿y has jugado ya los juegos? sí sí es de estos de ¿qué tipo de frikismo gestionas? pues si quieres a ver si no se me cae esto puedo sacar alguna alguna pregunta espera eh cuidado ojo que es que el móvil también tiene ah si es que el móvil tiene en la funda unas paticas queda un poco maravilla queda un poco más alto pero espérate bueno tú saca ahí a ver qué tipo de frikismo se gestiona el juego a ver qué entiende una persona que ha dicho vamos a explotar a la gente con juegos de preguntas friki qué entiende por frikismo que eso es un comentario interesante ¿no? un tío comercial que quiere ganar dinero qué entiende por frikismo a ver voy a sacar las cartas aquí son cartas una especie de a ver ¿quieres superhéroes? de preguntas y respuestas tenemos que hacer un día así por gusto a ver dime tema dime tema me voy a colocar me voy a colocar esto un poquito ¿ves? ahora ahora el plano ha cambiado porque le he puesto le he puesto un USB apoyado en la patica del móvil todo muy profesional bueno superhéroes ¿te atreves? yo tengo el trípode encima de una caja o sea no te pienso perfecto maravilloso pero qué tema hay superhéroes y cuál más a ver frikis y superhéroes frikis y palomitas ellas son frikis ellas son frikis ellas son frikis ellas son frikis eso es un tema me interesaría me interesaría saber qué es eso frikis y superhéroes frikis y tecnología eso es lo mío frikis y juegos y estrellas frikis estrellas frikis frikistar venga cuál quieres vas a dar una pregunta yo qué sé dale tu caña porque a mí me has dejado totalmente picuito con las temáticas esas a ver te hago una aquí improvisado en el mundo de los X-Men yo yo también en el mundo de los X-Men ya voy mal qué permite a los hombres desarrollar sus superpoderes a los hombres a los hombres y a las mujeres o a los hombres como genérico de humanidad o a los hombres sí yo supongo no yo supongo que a los sí esto es un poquito a los humanos o sea a las a lenguaje inclusivo es en el frikismo no sé a los humanos en general las mutaciones las mutaciones mutaciones no sé las mutaciones genéticas perfecto muy bien amigo entonces el nivel ahora mismo es nivel de parvulario friki ahora mismo el nivel de parvulario espérate que voy a poner un cartelón voy a poner un cartelón de jugando al juego friki espérate vale te voy a hacer vamos a hacer una de cada tema vale para ver un poco de la variedad que hay ahora o sea el juego tienes más friki a ver espérate o cuánto sabes de friki cómo era el juego juega juega con cultura friki se llama juega con cultura friki esto tenemos que instalar una sección y todos los días unas preguntas mira aquí juega con cultura friki lo voy a poner aquí está Jorge Dios qué maravilla tío sí sí te lo estoy viendo aquí está jugando a ver el juego jugando a ver el juego juega esa es mi mi frase de hoy es jugando a ver el juego juega juega acabamos de otra sección del cuon ya el cuon juegos de mesa bueno frikis y palomitas eso tienes que dejar Mike tú las cartas allí cuando vaya a empezar el cuon y ya empezamos una rápida venga ronda rápida tres o cuatro ronda rápida y ya está vale o al final del cuon que hay más gente que hay más gente sí esta esta pregunta puede ser fácil pero claro estamos hablando de esto es de palomitas o sea referir al cine supongo cuando hay una peli hay pelis con muchas una saga con muchas pelis y te dicen cuál es el título de la cuarta película de la saga de Harry Potter ahí es cuando tienes que pensar la cuarta el prisionero de Azkaban o el cali de fuego no lo sé el prisionero de Azkaban venga me tira el barro no Harry Potter y el cali de fuego ves dudaba entre el cali de fuego y el prisionero de Azkaban y ha resultado que era el cali de fuego he dudado he dudado esta te ha gustado ellas son frikis ellas son frikis vamos a ver a ver gente del chat si es que hay alguien nadie ha saludado atento hostia que pregunta más estamos en el heteropatriarcado gordo del frikismo ya con lo de hombres ya te ha gustado a mi lo de hombres me ha encantado si ¿cuál es el accesorio indispensable de una friki? vas a flipar con la respuesta mira busca lo lo más típico de un friki americano de por ejemplo de los 90 accesorio pero de un friki así en general de los 90 sí del típico de un nerd de esos son los boli aquí bueno hay otra los boli aquí ¿no? el accesorio típico de nerd flipa o sea al loro sí la gafa la gafa de montura mira como yo la gafa de montura gruesa y negra se supone que una friki es un ser asocial y apasionado por las áreas menos populares como la ciencia la gafa de montura gruesa es uno de sus signos de identidad en el imaginario popular oh my god estamos de verdad ante uno de los de los juegos de clichés más gordo de clichés generalista más gordo que he visto en mi puta vida puede ser esto me recuerda a hoy se me ha ido el nombre espérate que me vendrá me vendrá espérate al Auronplay Auronplay sabes tú que eres un conocido Auronplay youtuber y streamer y no es que yo sea seguidor hacer remodel pero tenía un libro que era los creo que era los mil y un chistes de no sé qué y siempre iba buscando chistes ahí y eran a cada cual más racista eran los típicos chistes de los 80 que era cada cual más racista más cafre más raruno decías virgen y de vez en cuando decías espérate y cogías abría el libro y leía un chiste pues nosotros tenemos que hacer esto con esto porque madre de Dios entonces las gafas de pasta son el accesorio imprescindible para toda chica que se considere friki chico también entiendo claro pone una es que ellas son frikis pero es que voy a sacar la gafa voy a sacar una saca otra o sea ay Dios mío si le gusta este nuevo formato coméntanos porque esto va a ser quien es la quien es la mujer más seguida de twitter de cuando cuando se editó eso porque yo que sé ahora mismo yo que sé quién es la mujer más seguida de twitter rosalía pista una cantante rosalía lady gaga imagínate la época puede ser puede ser lady gaga a ver comprobación vamos a ver cuántos seguidores tiene lady gaga ahora mismo en la época tenía más de 7 millones la tiene que tener más lady gaga star system donde ya donde ya quiera lady gaga tiene 84 millones pues igual si es la más seguida igual 84 millones sí sí 84 millones pero espérate que el perfil de lady gaga sigue a 117 mil personas tampoco son pocas no no la rosalía tras con un piallo ahí la rosalía tras no no tiene 74 millones ay ¿dónde está rosalía? tiene 4 millones ah vale ya la ha echado el Elon Musk hostia el Elon Musk ¿cuántos tiene? nueva sección ¿cuántos seguidores tiene en twitter? mayor o menor y así hasta que lo acertemos hostia cuánta tontuna Dios espérate que el Elon Musk tiene 120 millones de seguidores en twitter bueno porque ha pillado a todos los a todos los que hay en twitter y se los ha autoseguido él o sea les ha dado como es el jefe y a todos los de Trump también 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 a todos los trumpistas yo ahora viene frikis y tecnología dos rápidas porque estas tú tú eres friki de la tecnología yo soy informático pero igual ahora empiezan a preguntarnos resulta que fallo estrepitosamente aquí hay que saberlo primero porque hay veces que vamos a esos tipos de puertos vamos a cogemos el barco vamos a esos puertos ¿en cuál de esos países es legal? ¿en cuál de estos países es legal la descarga? ¿de película y de casa? sí países bajos Francia o España como no sea países bajos acertado más que nada porque Francia y España no por descarte sí 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 totalmente ¿países bajos es legal descargarse? eso no tiene sentido ninguno si hay una legislación europea que dice que es ilegal y países bajos están en la Unión Europea o sea que no tiene sentido ninguno esa pregunta los nerdarleses neerlandeses pueden descargar legalmente música y películas de internet siempre que sea para uso personal el parlamento considera que sancionar este tipo de descarga sería renunciar a un internet libre uy esto de mi internet libre me suena veremos a ver en qué año sí y la otra de esto súper random ¿qué es un CM? en mayúsculas ¿un CM? sí un community manager un community manager community manager y espérate Martín nos comenta que sin gafas no eres nadie eso es así Martín sin gafas no eres nadie amigo sin gafas no sin la gafa pasta no eres friki o sea los fuertes no pueden ver películas de Jackie Chan ah no quédate ciego mira el sol durante un rato hasta que te cae ciego a ver esto esto ya se pone serio ¿eh? ¿ah sí? venga frikis y juegos ¿cuál de estos juegos sí, sí no es un MMO o sea un 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 multi un MMO online un MMO eso un MMO RPG Rizom 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 EV online Counter Strike voy a suponer que los que han hecho el juego entienden que 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 el Counter Strike no es masivo voy a suponer eso pues sí Counter Strike Counter Strike aunque tú juegas contra otras personas pero voy a suponer que no es masivo de esto online no sé cuánto joder el Rizom no lo conozco por cierto ¿de qué nacionalidad es el personaje de Vega en Street Fighter 2? ¿Vega? sí español si español español es que esta siguiente es que estás leyendo otra venga de otra español es que además he sacado una de Xbox que hay que debido a este periférico de la Xbox los padres pueden golpear a sus hijos accidentalmente ¿de cuál se trata? o sea con un periférico o sea pero es que lo puedes pegar con el mando si quieres te está bien pues que el Kinex o sea el Kinex el Kinex porque es de hacer pero el Kinex no era pero escúchame el Kinex no era de Play ¿cómo se llama el de Play? no el de Play es no sé qué move pero espérate en todas las todas las respuestas se argumentan es lo más chulo es que eso es la gracia tío la gracia es que se explica claro esta técnica permite jugar un videojuego sin controlador utilizando el propio cuerpo existen muchos vídeos de accidentes con el Kinex ya que los jugadores controlan peor sus gestos siempre en positivo siempre tirando en positivo ¿sabes? eso es cultura friki que hay vídeos en Youtube de gente pegándole al chiquillo con el Kinex o pegándole por razo a la tele como ese que se tiró a la tele en plan Spiderman que está el meme pues hay muchos es lo más random que hay a ver hostia que juego tío aquí tenemos que hacer ronda rápida esto que sepas que a partir de hoy el Kinex va a ser ronda rápida venga a coger carca a ver a este utensilio se le llama ratón pero a cierto antiguo presidente de la república francesa debió de parecerle corto el nombre y delante de los medios de comunicación lo denominó ratón de campo ratón de campo quien cometió el error fue Jacques Chirac que por entonces descubría la informática y no estaba bien informado sobre cómo se denominaba el hardware pues muy bien y tú crees que eso está dentro del imaginario friki que Jacques Chirac le llama ratón de campo igual sí totalmente y ya está ya no tenemos más ya hemos hecho la sección ya no tenemos más ¿no está? ronda rápida venga cógete una random y acabamos venga con esto dinamitamos los pocos seguidores que tenemos en el mundo ¿de qué trabaja Lara Croft? médico arqueóloga o profesora igual tiene truco igual es profesora como en la Indiana John y decimos arqueóloga 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 pero al loro es que tío al loro con el argumento la aplicación es la buena Lara Croft Lara Croft es la heroína sexy del videojuego Tomb Raider que cava en las tumbas y las ruinas en busca de tesoros arqueológicos legendarios en pantalones shorts tío dale la vuelta a la caja ¿de qué año es eso? ¿de qué año está editado eso? búscalo 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 por Dios hostia qué guapo tío no sé qué daño a mí venga ya lo busco yo ya lo busco yo luego hostia juega con cultura friki va a ser nuestra biblia eso de referencia lo sabes ¿no? mira tengo 2013 10 años tiene ¿y eso es de 2013? qué huevo qué huevo juegos cúpula mi enhorabuena a los editores de juegos cúpula por este magnífico juego de preguntas y respuestas friki lo tienen en Amazon por 16 euros si les interesa amigos amigas en Amazon por 16 pavos y pueden pasar un rato maravilloso dice aquí promete que tiene 200 páginas habrá muchas preguntas no no el tochaco es así de preguntas es un por eso digo promete 200 páginas con lo cual tiene 200 tarjetones buenos llenos de preguntas vale y en recomendado de Amazon les puedo comentar que aparece cocina friki como recomendado amigos de mierda juego de mesa amigos de mierda amigos de mierda se llama así Edge Edge Entertainment una de las grandes distribuidoras de juegos de mesa de España que hay en España a nivel internacional tiene el girito de este juego que vemos que está documentado siempre desde el positivismo y el heteropatriarcado y tiene Edge un juego que se llama preguntas de mierda friki se llama así preguntas de mierda friki claro porque si tú sería guapo decir preguntas frikis de mierda pues ya está pues aquí en Amazon directamente le has puesto preguntas de mierda friki ya no sabes si está insultando al friki o que son preguntas de mierda juego y luego hay otro juego también no sé de quién no esto es un libro de Stephen H. Seagal Stephen Seagal lleva un H por medio lleva un H por medio yo no sé si es el mismo Stephen Seagal pero Stephen H. Seagal tiene sabiduría friki las sagradas enseñanzas de la cultura pop un libro y yo ya voy a dejar de de ir esto porque no hay por dónde cogerlo bueno pues está bien la inauguración de la sección de juegos de mesa del cuón la ronda rápida la vamos a tener esperamos que le llame la atención que se lo pasen bien porque vamos a tener ronda rápida de juega con cultura friki y espérate tú que eso lo tiene Mike se lo han regalado o lo ha adquirido soy capaz de comprarme yo el pregunta fue un regalo fue un regalo ¿no? de alguien que no era friki ¿a que sí? no a ver sí te puedes comprar un juego para jugar con los amigos pero claro yo creo que Eva y bueno y Marta y tal no hemos jugado a esto porque es que si no es que es esto de sexy ellas o sea me da un yuyu a Eva pero que es esta mierda como que la heroína sexy de los videojuegos que cava tumbas en shots no sé podrías explicar algo pues es un juego de de aventura que fue antes de que saliera la nueva la nueva saga de Tomb Raider que ya no lleva ah claro hostia que tarde más buena estamos echando aquí hoy estas son las tardes que le gustan a uno y no tanto hablar de film bueno porque hace frío manta juegos de mesa yo te digo una cosa que se pone tonto y él pregunta friki de mierda espérate si es que os lo voy a pinchar si es que esto no me aguanto yo es que no me aguanto discúlpame 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 pero es que tú míralo preguntas de mierda friki a todo color hay una bomba un unicornio y un pulpo y una pizza claro todo friki todo preguntas de mierda aventura friki esto como nos guste la sección como como nos guste la sección pues entonces pues igual le damos caña me lo compro yo este me lo compro yo y tú me lees una del tuyo y yo te leo una del tuyo y otra y hacemos reseña y ya está y hacemos comentarios friki ay dios mío en fin pues que eso ha sido el cuo venga adiós amigos hasta luego voy a cambiar el cartelón aunque sea por el genérico de charlando con el chat que hemos visto esta semana hay gente por aquí están ahora mismo callaico no están tranquilos no comentan no sé si es cosa de aquí de youtube o de lo que sea bienvenidos al con después de media horita aquí de risa alegre y bueno comentennos si quieren que han visto esta semana o que han dejado de ver yo he visto cosillas Mike quieres que te la cuente quieres que te cuente algunas cosas que he visto yo yo he visto cosillas algunas no muchas porque bueno porque no porque no he visto muchas cosas me fui el fin de semana pasado a granar ya ya les comenté y tal he visto cine indio vi cantar 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 es uno de los títulos cantar a ver si sale aquí algo que no que no sona cantando o algo cantar sale cantar y sale un risco aquí cantar un risco claro aquí pum cantar voy a poner el fin a ver si no sale el risco ay es que los carteles están chulos el tío aquí pegando voces bueno que es cantar la cantara una película india donde se que se basa mucho en empieza con una historia mitológica donde hay como un rey que que a pesar de que tiene el poder ahí en su en su reino y tal está el tío con desazón y le dice el adivino pues vete por ahí cuando encuentres una piedra pues estarán los dioses por allí del bosque y te darán la paz a tu reino y dirá bueno pues me voy para allá y se va al bosque muy indio todo y encuentra la piedra y la piedra resulta que es el dios del bosque al que veneran los aldeanos del bosque aquel y perdón y entonces pues el otro dice me llevo la piedra y dice hombre no si es que el dios este habrá que pedirle permiso al dios no te vayas a llevar la piedra y claro hay como una especie de en la aldea hay un siempre un uno que es como el medio que es como que el tío empieza oh y lo posee el dios entonces el dios aparece pegando voces porque el dios es un dios gritón grita mucho pero es gritar de eso ya con abuso esto que los indios a veces gritan con abuso como el como el lao chinguán o no en la peli de detective si o no un poco así luego te cuento una otra de lao chinguén la verdad que es así gritando toda la película sabes que ha aparecido el dios porque grita grita lo cuento con chascarrillo pero bueno la historia está así pues le dice pues pega un grito el dios y dice hasta donde se haya escuchado mi grito es terreno de tu reino que tú le tienes que dar aquí a los aldeanos y entonces te llevan las piedras si quieres y dice venga y ya está historia mitológica pasan los años se ve también como como a lo mejor ya al principio de 1900 no sé qué uno de los descendientes de ese rey pues dice tenemos que vender la tierra hay que leen por culo a toda esta gente no sé qué y muere misteriosamente ¿por qué? porque está metiéndose con los dioses que no deben claro y luego ya aparece en el presente en el presente está este muchacho de aquí de atrás que que es como el pícaro el héroe de la aldea no siempre el personaje que no es un héroe realmente pero siempre es como el más fuerte el más guapo el no sabes el que dice este es el crash de la aldea y llega el oficial de policía nacional que dice estáis aquí en los bosques que esto es una reserva natural y estáis metiéndole mano a los bosques eso no está bien hecho y la otra dice pero es que llevamos aquí mucho tiempo y ahí hay el rifirrafe y luego ya empieza pues ya traiciones pues ya imagínatelo ya imagínatelo ya traiciones acción tiene muy buena acción por cierto poca pero buena y bueno tiene los elementos pero en el fondo la película es un meh meh es muy sosa porque toda la parte de la mitológica queda como rara durante más de la mitad de la película es como que no se le echa cuenta está contada como de una forma muy local y se queda como rara que luego al final lo islan pero se queda todo muy raro durante la mayor parte del tiempo no empatizas con el tío porque el tío es como muy pendenciero llegan los guardas que dicen no pero es que estáis esquilmando esto y se dedican a cortar más árboles como para hacerles rabiar lo guardas y te quedas y te quedas como se os está yendo de las manos eso de ese rebelde o no a nivel de guión no me estás guardando esto entonces te pasa la mitad de la película el tío es como pendenciero como que no atiende razones lo engaña a todo el mundo y digo esto es gilipollas entonces es como que no empatiza con el tío ¿sabes? y entonces se construye un drama como muy extraño en que quieren que empatices con el tío que sabes que al final va a tener girito porque es una película pero durante todo el resto del tiempo este que lo estás viendo digo aquí no hay girito posible que está pasando y entonces no está no está bien equilibrado y luego tío los cuarenta últimos minutos tío se gira se le da otra vez importancia a la historia de esta mística aparece una opción loquísima donde lo mismo te parte un cuello por la mitad que te la haría parda y te quedas como loco perdido y dices ¡Dios! me he tragado yo dos horas reguleras para ver esto nada más como es a Zikiji que la primera media hora es una mierda y luego está bien solo que aquí es las primeras dos horas y luego la última es la última no, eso o sea, tío tiene tío, pero eso ese último ese último tramo es loquísimo, tío pero que oye que era un estreno que era esperado ¿no? que tenía potencia a priori y no sé no se quedan medias sí me ha resultado esos son me ha resultado esos siete ¿qué más he visto? pues he visto Bajugalí, tío me he vuelto a ver sí, otra vez otra vez tengo un colega que se ha flipado con RRR se la encontró en Netflix la vio le explotó una vena en el cerebro aquí hizo y ¡oh, Dios mío! el cine indio se ha vuelto loco el tío con el cine indio digo escúchame primero que el cine indio no es RRR RRR es otra cosa es una producción es otra cosa no, pero no, 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 no sé qué y digo venga ¿por qué no vemos Bajugalí tú y yo? ya que está flipado pues vemos otra del director y vimos Bajugalí 1 el viernes vimos Bajugalí 1 y y me la volví a gozar tenía mezclados ya dónde se acababa la 1 y estaba la 2 ¿sabes lo que te digo? se me había mezclado porque hostia y lo de Elefante no pasaba en la 1 no lo de no sé qué no pasaba en la 1 no lo del carro no sé qué pasaba en la 1 tampoco y digo bueno, pues ya la 1 es verdad que en este segundo visionado se me ha quedado más dramática no tiene tanta a ver, tiene acción en el ataque de los de los calecas esa o y tal los caleya los caleya y tiene acción pero es verdad que es más la construcción del drama y tiene otro rollete pero claro luego ayer me vi la 2 ayer dije he visto la 1 pues me tengo que ver la 2 pero que la otra y la 2 es tremenda película la 2 es exageradísima esa de la arquera ¿no? ahí es cuando esa de la arquera la parte de la 2 es cuando ya aparece que es el pasado y luego el presente es como ya te habían empezado a contar la historia de Bajubalí papasito de papá Bajubalí y ya en esta te lo arrancan ya y te la terminan con el drama con cómo te dejas el final de la primera que te elita y hostia qué película yo la pude ver en cine la 2 joder pues te pone la primera también claro la vi yo vi la 1 en Sitges yo vi la 1 en Sitges pero la 2 no la 2 es que no llegaron a ponerla en Sitges entonces la vi en casa la vi en casa pero hostia ver Bajubalí 2 en en cine son algo y eso me lleva a una reflexión que he publicado esta mañana en Twitter que es qué pena no ver Warriors of the Future en cine qué película chaval la voy a gozar o no o no gozadera esto es la gozadera muchacho te la vas a gozar te la vas a gozar si nada más empezar están están el Luis Co y el Loaching One conversando y se ponen a pegarse voces la gozadera agrito limpio como el cachondeito el cachondeito a pegarse voces ¡Bah! ¡Bah! ¡Habla! ¡Habla! sí, sí, sí muy buena definición de cómo hablan los cantoneses porque cuando estás contando la historia del principio te quedas como diciendo cantón esto es cantón puro esto es cantón puro sin trampa ni cantón perdonen el chiste perdonen el chiste se me ha acabado de ocurrir sin trampa ni cantón que peliculón hace tiempo le hablé tiempo poco realmente le hablé de Restart the Earth película de Ikiji creo que la de Ikiji ¿no? Restart the Earth la busco yo por aquí en un segundo ¿te acuerdas de Restart the Earth? de ciencia ficción del 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 no me va a salir estaba el River Juan y estaba el otro no me voy a acordar no me acuerdo ayúdame espérate un segundo ¿te la busco? un segundo hombre que la busco yo que no sé no sé cuál dice la del picho Lovecraft la de la de que era apocalíptica que era posapocalíptica con un mundo en que unas plantas habían dominado el mundo por una mutación genética ¿te acuerdas? no me acuerdo ¿la he visto yo? no pero hablé yo de ella en aquí en el PON no lo recuerdo estaba en tu lista de las quiero ver el cataclismo la llaman en España el cataclismo claro es que te voy a poner el cartel y te vas a acordar el hijo cataclismo la de las plantas vale vale esta Restar the Earth en Restar the Earth película de China de plataforma vale de a ver el Lin Senzao joder no me salía el Lin Senzao que era el Lin Senzao de River Juan eran los amigos de los niños del Lin Senzao que en esta era una posapocalíptica en que las plantas habían como mutado y comían humanos y entonces pues estaban estos a ver si sabes si salvaban el poco futuro que quedaba ¿no? y tal y cual cuál es mi sorpresa que empieza la de la de Warriors of Future y me recuerda como casi no plano por plano pero que me recuerda muchísimo a Restar the Earth ¿por qué? porque empiezan a narrarte como bueno primero te narran como los robots empezaron a utilizarse la robótica para para la guerra y eso hizo que ahí se liara parda incluso se iba a prohibir y no sé cuánto pero que toda esa superindustrialización se cargó el planeta ya definitivo que contaminó el planeta ya muchísimo y entonces empezaron como a construir cúpula que que depuraban el aire en las zonas donde estaban las cúpulas y entonces pues con eso ya la humanidad más o menos podía gestionarse un poquillo ¿no? y entonces que hay un meteorito y dentro del meteorito oh sorpresa planta planta asesina que en cuanto casta el agua empieza a crecer de forma indiscriminada echa una energúmen a la planta y y entonces pues ellos tienen que una misión especial donde tienen que ir a un poco el corazón de la planta para inyectarle una una cosa genética que la va a reconvertir y va a hacer que no sea violenta sino que sea una planta y claro esa planta lo que hace es que consume mucha contaminación del aire con lo cual es la única esperanza de la humanidad entonces es el grito es mala pero a la vez es la única esperanza de la humanidad por eso no me la quiero cargar pero quiero yo replantearla entonces eso es la introducción de la película no os espere mucho y ahí está pues la chinguán luisco y la misión especial y está tremenda la película está muy chula voy a quitar esto está muy chula a mí me recordó mucho a esta en la premisa pero es que a la vez tiene todos los elementos que tú te puedes esperar menos la comedia todos los elementos que tú te puedes esperar de una película de ciencia ficción de Kiki los tiene tío todos los elementos que yo vi en Restart the Earth los tiene en el fondo es que no se aleja tanto el cine de plataforma que vemos el cine del blockbuster el blockbuster comercial se aleja el dinero y encuadran un pelín el guión porque al final es que encuadran un pelín el guión es que ni siquiera y yo creo y yo creo que a veces también hay una una producción a la hora de montar venga tira que esto tiene que durar más quizá a veces el guión por eso hemos visto los cambios esos cortes súper raros rápidos de plano en las pelis de que lo hacen quizá porque son bueno pues que oye que esto no puede durar dos horas que tiene que durar tal lo cortamos aquí sí a lo mejor han grabado más y lo han cortado claro pero que esto es un blockbuster al uso realmente porque no van a ver nada que se salga muy de un de otros blockbusters que hayan visto pero está terriblemente bien realizado la parte digital es exagerada está churísima sí ¿no? y guau es exagerado y se sublima esa parte ¿sabes lo que te digo? ahí hay acción a raudales de todos los colores es una cosa exagerada hay lo mismo hay plantas mutantes que hay robots gigantes no muy gigantes robots medios robots grandes qué guapo hay de todo tío está exagerado y está muy bien hecha y al principio hay una escena justo al principio en los créditos que dicen ya verás ya verás cómo me hacen una vikiji de verdad por cierto vikiji tiene dinero allí puesto como casi todas y digo ya verás cómo me hacen una cutre ni mucho menos exagerado ¿por qué? ¿por qué viste el logo de ikiji o por algo de principio? a ver tiene producción china aunque este graban cantones la producción es china pero tiene 8 productoras diferentes la ebayin no sé qué pues lo típico que ahí hay 14 empresas que han metido dinero entre ellas hay ikiji ikiji ha metido dinero ahí no es producción suya es que ha metido dinero en la producción y aquí estamos otra vez con lo de ah los chinos y yo siempre digo que la gente china tiene una pasta que no veas y cuando quieren hacer lo que cuando quieren hacer un warrior ordination o por ejemplo la que vi la de I am what I am la de la de animación no sé si la llegaste a ver yo no no esa la pusieron en vik yo no sé bueno pues eso son películas con una producción brutal y un claro o sea claro la gente está acostumbrada a que los chinos todos no no amigo no aquí hay dinero claro y es lo típico para decir es que la película esta hongkonesa es china el dinero es chino siempre da igual la cosa es que te agravan cantones con actores cantoneses y con un bueno algo y con una idea de un cine más más cantones ¿no? aunque luego son una de ciencia ficción que saca Hong Kong allí claro porque ahora prefiero escucharla en cantones que en mandarin claro ahora como tal y como está la industria del cine hongkones a nivel de profesionales de actores de profesionales de la industria yo creo que si quieres hacer un mega blockbuster si o si tienes que ir a China me refiero o sea a China o sea no vas a hacerlo local una película un blockbuster local de Hong Kong es muy difícil la diferencia es cuando has dicho lo he grabado en cantones ¿no? lo he grabado en cantones aunque luego esté doblado o remontado en China continental pero está en cantones entonces al final eso nos pasaba antes mucho ¿no? en 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 old cine en los viejos tiempos y tal cuando cascaba una película y decía es que está americana pero es que el director es japonés pero es que la producción es americana y como os quitaba o ponía ¿no? porque Copón Aquaman es China al menos el dinero claro casi cualquier cosa que toque legendarí es China es chino el dinero viene donde viene entonces al final pues dices bueno pues si es por el dinero pues vamos a echar películas a China que hay muchas películas que echar a China es por dinero si ya es por otra cosa pues a lo mejor no pero bueno pues ya está son detallicos pero que 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 muy bien que tremenda tremenda película y ya digo el drama superlativo hay niño hay niño hay niña hay niña bonita hay niña bonita hay niña bonita hay sufrimiento hay niña bonita hay mi madre dijo que volvería y era vuelto hay niña bonita ay y incluso me ha gustado el drama de niña imagínate como está la película hostia me ha gustado el drama de niña estabas tú ahí con el Luis Co y el launching one gritándoles también estás metido ahí en el caza el Luis Co allí con la cara con la cara así descompuesta y la niña por allí ay super bronceado que dices como puede estar tan bronceado en el mundo posapocalíptico hay un chiste que tiene un girito con el bronceado del Luis Co no en serio lo hace el propio Luis Co es el amo es el amo que coge al otro le dice como estás tomando el sol solo con la con la chaqueta dice con la chaquetía manga larga tómalo así descubierto y dice no yo es que solo para el bronceado que no es Luis Co el del bronceado pero es Luis Co el que dice ¿por qué estás tomando eso así con ropa eso es de idiota? hombre claro porque es un profesional y el otro es por el bronceado si no sé si tú llegas tú llegaste a ver la de Line Walker 2 ay no me acuerdo tío la de la persecución entre toros que van con los coches y hay toros es una persecución entre coches vale y ahí como como se llama esto de que sueltan los toros las que van corriendo que se chocan y van como con sí sí los encierros de los toros los encierros y la persecución pues van con los coches y toros por ahí digitales y hay persecución entre toros y los coches ahí es muy loco y se enfrenta con un toro al final bueno te acordaría te acordaría te acordaría está muy bien la peli que están en Cuba o por allí para hacer una misión y Luis Co está más es exagerado sale del coche y está más moreno aquí también no 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 es que está totalmente integrado o sea una locura es maravilloso aquí está un poco menos aquí está un poco pero está está morenico también es que la ochinguan también es de piel de piel oscurilla últimamente y está muy bien tío está muy bien pero que ya te digo no se aleja tanto del cine de Ikiji tío que es lo que me sorprende es lo que me ha flipado en planteamiento y en locura porque es lo que me flipa tío no se aleja tanto que es lo que que es lo que decimos si tú coges una película de Ikiji de las que nos gustan de las que están bien y le metes una inyección de blockbuster eso funciona pero con un tiro claro aunque tenga sus locuras aunque tenga su si es que es en los blockbusters que nos gustan tienes un momento loco son momentos así de transición de drama incluso el triple R que es un mega pepinazo tiene momentos de drama de ay que me ha picado no sé qué te tienen que sacar pero entras entras porque bueno porque es un producto es un producto para entretener y para para disfrutar y claro al final bueno igual también bueno esta está basada en un libro pero la de la que tiene un planteamiento parecido la de que van a ponerle los motores a la a la la tierra errante la tierra errante que es una misión también y tiene un planteamiento de blockbuster esa la podían hacer en IKG perfectamente lo que pasa es que tiene más inyección más de dinero y es eso que que en el fondo ya te digo es típica drama el melodrama la historia como del mandar entre los tres que hacía 30 años que estaban en la misma unidad hay cosas así maravilloso y es todo lo de siempre y pero bien hecho y dicen me encanta me encanta a quien no sepa quién es Luis Co y la Uching One pues igual le da igual porque también es que mola mola el hecho de estar viendo a los que ellos juntos claro 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 porque no solo es Luis Co y y la Uching One sino que que también está este a ver te lo voy a mirarlo está el Felix Keown ah Felix Keown te lo voy a pinchar porque por si no te acuerdas quién es el Felix Keown que es como el tercero en discordia y el malo ¿sabes quién es? con el malo uno que está allí que sabes que desde el principio no dicen no me convence sí no me convence mucho pues Nietzsche oh y de hecho hay un cartel en el ahí hay cartel y aquí tenemos voy a hacer Grander Letterboxd y tenemos aquí a Felix Keown el buen Felix Keown miren hombre hombre el buen Felix Keown pues si no nos acordábamos un poco de la cara y y está también como el tercero en discordia de ese equipo bueno solo solo tienes solo tienes que ver el listado de películas en el que participa ya que salía bueno aquí en Letterboxd 108 tiene puestas pero que son más sí sí está está sí y luego sale Karina Lau con Pond Bendito Karina Lau haciendo de generalísima que guapísimo y luego joven estrella la Janice Bu aquí la tienes joven estrella sabes del cine del cine hongkones y el el Shen Kuan Ho era ¿no? este también bueno este es el el de los equipos de esos guays el el este y luego había otro que que el Wang Gaopeng era ¿no? no me acuerdo es que sí el Wang Gaopeng solo que no tiene ni foto aquí que es así un chaval muy joven muy joven y en plan como joven estrella ¿no? que también está por allí sí sí y muy bien un elenco muy chulo que en el fondo eso también mola ¿no? porque te hacen un blockbuster de de acción y te dicen pues mira tenemos aquí a Jason Statham a no sé qué ¿en qué se basaba los mercenarios? claro en el elenco que al final las películas eran películas como tanta otra pero tenía la gracia de aparte que fueran mejores o peores tenía la gracia de coger a un actores que todo el mundo conocía algunos ya más deja gloria que otros pero a gente que conocía ¿no? a los que nos gusta el cine de Hong Kong pues el elenco nos llama mucho la atención y hace que entremos mucho más en la película está muy chula y poco más poco más porque lo demás que he visto yo ha sido Summer Team Summer Team Machine Blue la Summer Time Machine Blues que luego comentamos comentamos cosillas luego comentamos así tenemos a Martín Martín es nuestro fiel que estamos echando de menos a Joana o no se ha enterado o no o no está hoy operativa está con sus cosillas Martín ha visto Chilsu Amansu coreana de los 80 te traslada plenamente aquellos años de cambio en Corea del Sur Chilsu Amansu ¿lo has visto Mike? no pero me suena el nombre mucho vamos a buscar el cartelico vamos a buscarla el cartelico a ver que aquí está hombre es el Pan Jun Jun nuestro el de los el de los Two Cups el Pan Jun Jun pues jovencico tiene que ser bueno claro a ver si te pongo un cartel aquí que se lee ya es más que nada porque la he buscado y me ha salido justo el enco y el primero estaba él y digo pues ya está bien todo míralo aquí está el cartelillo así míralo aquí pidiendo en el McDonald's coreano Chilsu Amansu muy bien si esa historia de ya no sé qué rollo lleva ¿no? de vamos a ver un poco la metama fina finity a ver si nos orienta drama así en general un drama juvenil quizá ¿no? un drama juvenil tiene pinta muy bien Chilsu Amansu me gusta me gusta el rollo y poco más parece ser que Martín la ha visto Chilsu Amansu ya muy bien dice que hay muchas ganas de ver dice Martín muchas ganas de ver Warriors of Future sí sí yo también sí porque bueno y más si me dices que hay robots y por lo que he visto en el trailer con las armaduras hay roboce hay roboce hay roboce yo esperaba casi digo me pone un robot gigante y mejor el roboce hay hay de hecho casi un aire un aire un aire cosiente ser roboce roboce que guapo un airecito cosiente ser el roboce me gusta me gusta me gusta ah bueno y bueno si me me estuve mirando porque ya con la saga de High and Low ¿sabes? en septiembre estrenaron la nueva peli la nueva peli y ya confirmaron o sea ya confirmaron que está en el mismo mundo que Krauss Zero del Mickey ya el crossover confirmado sí esa imagen que vimos que iba a aparecer el gran Nanka de Krauss Zero y tal eso ya confirmado sí bueno confirmado por eso mira la última peli se llama High and Low The Worst Cross X se llama así o sea The High and Low The Worst o sea de o sea W O R S T X y una X Cross una X sí la X es que pone aquí X Cross eso esa es ahí está X Cross ya está por aquí High and Low X Cross pues salen los de la escuela Hausen los pelados de la si recuerdas la escuela Hausen si pones Hausen con H H O S sí sí me acuerdo de los pelados de Krauss ¿no? claro pues salen salen en esta peli claro no podemos hacer el tráiler no no podemos tristemente aquí sí es la mano que son casi todos o sea casi todos son cantantes y demás y nada con aquello que comentamos el otro día de es que hay pelis que se van de internet y tal pues me puse un poco a a buscar esta saga que es muy difícil que pase más allá de de buscar de encontrarlo donde lo encuentras o pedir un blu-ray que te vale 70 euros y viene sin subtítulos lo que sí que sí que he podido bueno los subtítulos que he podido conseguir en inglés pues pues bueno con aquello que me comentaste y demás pues los paso a un castellano aleatorio estoy muy enganchado eso para cuando no eso al final está bien sí y nada y como era cortita y esta semana ha sido un poco complicada sí que me vi la primera temporada de Jaya el Lobo otra vez que duran son 10 sí son 10 capítulos de 20 minutos o sea nada es maravilloso sí 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 para poder quiero verme todas las pelis porque han salido algunas que no he visto y bueno y al final está guay han resumido hay una película que que se llama Road to High and Low ¿no? Road to High and Low sí sí Road to High and Low que eso resume la serie es una película digamos las dos series la primera y la segunda temporada adentrarte en las películas sin claro claro esta te resume la primera y la segunda temporada en una película de una hora y media creo hora y media o así de la historia de de Cobra Noboru que es el de en medio y el otro no recuerdo como sea y bueno ya está por si alguien quiere porque hay veces que lo he comentado y que si hay una serie otra serie pues bueno aquí es una película Road to High and Low que lo resume y por si luego ya quieres ver de las películas claro por si no te animas o no encuentras la serie pues mira hay una película y te da un pie para que luego veas las películas de forma más de High and Low siempre he dicho yo que la escena creo que fue que era de la primera que salían peleándose allí donde los contenedores son exageradísimos creo que era de la primera película esa o de la segunda creo que de la primera una escena grabada desde el aire hace ya años que no es que fuera de ayer 2015 con 200 tíos pegándose de dos tíos unos contra otros y te quedas como virgen santísimo si además además lo lo guay lo guay de High and Low es que esta coreografía tiene más coreografía que la Krauss de Mike tiene más virguerías y más coreografía marcial que marcial más marcial y cada uno tiene su estilo y está muy guay por eso tiene la primera temporada tiene un plano en secuencia guapísimo y nada y pues eso es lo que lo que que está está guay la la peli esta está bien para quien quiera adentrarse en plan ve verse 20 capítulos pues me veo una hora y media me lo resumen y ya está y ya arranco arranco a partir de ahí oye pues muy bien y luego estuve seguí un poco haciendo un poquito de trabajo de campo y demás y nada la película que te comenté la de Bebop High School que hay como cuatro o cinco perdón que le pego aquí por raza esto Bebop High School hay hay muchas pero es llamativa muchas la primera es la única que si bueno hay manga la primera es la única la del 85 ahí está mira el segundo la primera este póster me encanta me encanta esta esta si que buscáis que aquí ponen la del 94 y aquí 85 bueno igual está cambiado pero este póster está chulísimo y la primera si que la he encontrado con subtítulos en inglés no internal sino separados o sea que se pueden pasar por el filtro mágico del Jorge el filtro mágico que nos enseñó en algún momento hace el 81 y un montón de películas no claro porque hay una saga que que es de los 80 que es el 85 87 luego hay los 90 y luego hay una que abarca el 2000 también pero ya todas esas no tienen subtítulos en inglés más difícil de hecho en los 90 había serie serie de televisión claro claro pero por ejemplo hay otro manga que es el que dicen que es el el sucesor de del joder del de Krauss que se llama Clover con B baja o sea con V Clover manga pon para que veas el dibujo y te das cuenta que es que es Krauss y tiene un drama o sea Clover tiene un drama que hicieron una serie un dorama pero no tiene subtítulos entonces claro es un rollo es que encontré un encontré un un hilo del capitán Urias hombre sobre delincuentes y dije esta bandanga buah y me puse muy interesante claro muy interesante entonces me liepo un poco lo que hago informarme a ver cositas y bueno y hay cosas bastante interesantes que quizá ahora que tengo mucho tiempo y estoy más tranquilo pues me ponga a ver y el siguiente cuen pues ya me pongo la camiseta de flores de fulano y ya me pones la camiseta de fulano y vienes aquí con la daquilla con la daquilla en la mano así la de cuando dijimos de hacer este cuen pues hubo varias propuestas aparte de Summer Time Machine Blues porque también la nombramos el otro día y tenemos unos recuerdos así medio bonicos de ella también hubo propuestas aquí de Bebop podemos dejarla ahí podemos dejar ahí la propuesta para un próximo pero claro veníamos de ella mafiosos coreanos y es como que demasiado mafiosos al final vamos a cambiar vamos a cambiar a comedieta a comedia un poquito de comedia japonesa sí, sí mírala mírala la estética muy chula empieza así la he previsualizado que se veía bien se ven ahí en un parque oye que este me ha dicho no sé qué y se lian a guantazos ahí hay uno que abre en el metro o sea el típico es que además es la típica escena que ves en los animes del metro pasando por el que se ve el mar y demás y abren la puerta y se ve el plano desde el otro puente como tiran a un extra del metro abajo le pegan una patada y dice te vas por saco ahí no hay trampa ni ceje ni nada ahí cogen al tío y dicen tírate venga qué guay tío sí es muy juvenil muy pero estéticamente mola porque claro pasa en la pasa en la época ¿no? todo el tema de mola ver también películas de la época porque también ves la época o lo que gustaba en la época que también mola eso no y el término yankee que no lo conocía o sea no lo conocía más específico y en el hilo que hace en el hilo lo explica muy bien que había un barrio que tenía influencia de Estados Unidos y unas mezclas y está muy guay muy guay tío lo tiene en el twitter ¿y lo de twitter del capitán? sí sí si te pones en su perfil y pones delincuentes juvenil no o sea yo puse si te entras en el perfil y pones buscar y pones delincuentes sale el hilo y está chulísimo aparte que hay mucha gente que también aporta información manga algo de música también como los Kishidan que es una banda que me gusta mucho que tiene la estética no sé es algo algo muy interesante también habla de GTO ¿no? de la serie bueno el gran pitcher unifica claro slam dunk porque también tenían mucho la estética esta de de macarrillas el de Juju el Juju Hakuso ¿no? el prota que también tiene la estética así con el tupé cosas muy bien bueno tema interesante bueno si la por tema pero lo lo peor es que es un tema como es tan local es difícil es difícil encontrar cosas que lleguen yo tuve una época en que me dio que quería ver películas de moteros las de moteros de finales de los 70 las de pandas de moteros y eso encontrar películas sobre las del Boku ¿cómo es? tiene un nombre Boku Soul no lo voy a decir mal seguro pero que tiene un nombre y encontrar películas de eso para ver es prácticamente imposible muy difícil hay dos o tres por ahí es que de hecho fue que vi la de la de la de Sogo Easy de Roar Thunder no sé cuánto pero te ve yo me vi hace poco un documental que quería verla de hecho sobre el tema aquí está no llegué a verla la de Crazy Thunder Road de los 80 ¿vale? que están ahí con las tribus de moteros y luego le meto un toque ciberpunk porque Sogo Easy es uno de los padres del ciberpunk y salía luego un motorista y medio robótico una cosa muy loca ¿no? a ver miren aquí solo miren eso con su gancho con la gacha y y quería verla y y luego me piqué y dije coño las de las tribus de moteros que había algunas muy chulas nada de estos que iban a diciendo gañanada y y tío encontrar películas de esto es una locura una locura un locurote pero que eso digo que temas hay muchos encontrarlos ya es más difícil sí 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 es complicado pero pero bueno quizá pues eso me vuelva a ver las de Krauss que me gustan de vez en cuando hacerme un ya está las cosas a ver cosas que nos molen ay pues muy bien está hoy el chat tranquilo no tenemos aquí a los asiduos o al menos están callados por cierto que Eloy dijo hola lo he pinchado Eloy dijo hola muchacho hola Eloy Eloy buena hizo un rato largo luego ya he pinchado la de Chilson Manson y yo ya no sé si he pinchado Eloy Eloy perdona piensa que si están si están debajo de la manta tapados y tapadas como van a sacar las manos para escribir cualquiera saca la mano para escribir si estás ahí si antes estaba jugando a la consola y me he sacado un café y para coger el mando y sacar las manos del café digo ese está muy caliente pero si no saco la mano no puedo jugar y estaba ahí con la tacica café tacilla café tacilla café tacilla me he instalado el cyberpunk me lo he instalado me ha hecho caso este último Black Friday Black Friday ha habido aquí unos descuentillos ha habido descuentillos bajos y aquí aquí me he enganchado sabes lo que te quiero decir lo acabo de de instalar o sea no tengo ni idea de cómo se juega ni nada pero bien bueno el próximo nos trae las te hacemos la sección gamer y han metido una cosa curiosa a todo el que tenga el juego este es el outfix que sale en en la serie de 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 cyberpunk es de getrunners y han sacado varios coleccionables que se los regalan porque yo me lo he comprado y venía te hemos regalado esto y y se lo regalan a todo el mundo a expansiones gratuitas de estas de post contraje y tal y te ponen los outfix de del protagonista de edge runner de de la serie de cyberpunk de animación tengo que verla ahora tengo que verla también tengo pendiente y aquí está que de que de hecho ahora hacen una hacen una si si que en el rips es un personaje muy importante la historia ahora hacen un parche de witcher 3 de nueva generación y ponen misiones basadas en la serie de televisión que me dice van a meter más contenido me cuesta pasármelo otra vez y bueno y un parche de mejoras que flipas con las mejoras gráficas que ponen gratuito todo y mira que de gráficos estaba muy bien servido por lo menos en pc yo no tengo que dejar ninguna verdad que han pasado años y pueden mejorarlo pero y eso a mí me gusta me gusta que ya porque a mí siempre me ha gustado que el tema videojuegos y series y pelis se mezclen de una manera que normalmente no funcionó no funcionaba en algunas veces por ejemplo defiance es una serie que me gusta mucho de ciencia ficción defiance que sacaron un mmo que lo que pasaba en la serie que tal y la serie tiene tres temporadas al final acabaron cancelando todo porque no funcionó pero era no sé si me vi solo la primera yo vi pero no me acuerdo donde me quedé es una serie me gusta mucho es muy interesante de hecho me la compré original y y como que o fue yo creo que todo esto ocurrió antes de todo el tema de las plataformas y de que estuviera todo tan tan digital y demás entonces a lo mejor era algo que no se entendía o no sé no sé con lo de por ejemplo Quantum Break también que intercalaba el juego con una serie de televisión y había había actores y había un montón de cinemáticas pues la gracia es que eran con actores reales actores reales que luego a nivel jugable era regulero bueno a ver a nivel jugable estaba muy chulo pero a nivel de historia como estructuraban los niveles y tal vete para arriba vete para abajo era como muy raro fue ahí donde creo realmente en la estructura pero estaba guapo el tema del tiempo estaba estupendo y que estén haciendo esto ahora pues a mi me gusta porque me mola me gusta ver ver cosas ¿no? que traspasen estos mundos mira oye pues estoy viendo la serie me ha gustado piensa que el impacto que hay que hay ahora no lo tiene hace 10 años o que es de cuando salió la de Defiance o algo así el impacto me refiero a sale la serie de anime de de Cyberpunk y ya en TikTok hay 200.000 gente haciendo algún baile alguna escena imitando cosplay de una manera muy viral entonces que tú vayas al juego y tengas eso es como vend aunque sea gratis pero vende el producto y lo mismo pues con la serie de Witcher o que la serie de Witcher meten tramas en el juego van a meter tramas de la serie armaduras entonces a mí me gusta todo el rollo sí crear un universo un poco más amplio que un videojuego o un libro claro que el impacto es diferente mira ahora con la de Wesner por ejemplo el baile se ha hecho viral no la he visto la serie todavía pero se ve que hace un baile y ahora está todo internet vas a ver me faltan dos capítulos mira no lo he dicho también he visto Wednesday pero a ver el baile ah vale ya sé que baile sí nada es una chorrada o sea yo no la he visto yo he visto porque está todo y claro el impacto que tiene en un momento de una rapidez brutal simplemente es de acabas de ver el capítulo o ves eso que te ha interesado y tú tienes seguidores te pones el móvil con el trípode haces cuatro cosas y ese impacto ya es automático hace diez años no era de esa manera era más difícil sí al final las redes tienen eso el impacto y tal también la inmediatez también que luego se pase más rápido a la siguiente cosa tiene de todo pero que todas las vertientes no todo es malo claro ahora si esto funciona pues uno no sé pues venga el bailecito de la de la prota este bailecito en el juego de turno no sé fornite o cosas así al final se puso tan de moda que eso era vergonzoso ya lo del baile del fornite por ejemplo tan de moda se puso que hacía virgen menos mal que en squeak game no bailan si no si no la locura no están no están para bailar el baile del calamar el baile del calamar hubiera sido eso ya es viralísimo viralístico y si es que las redes tienen lo que tienen pero que no todo es malo no no todo es malo decía creo que no sé que le ha pasado porque me he metido esta mañana a cerrar rápidamente a twitter mientras estaba en el váter mañanero yo miro twitter en el lavabo por la mañana cuando me levanto y hubiera precisamente un tweet de décard del buen décard que que decía menos mal que hay buena gente en twitter si no todos serían un tercolero digo entonces no habríamos nadie yo estar en un tercolero no estaría claro entonces pues no estaríamos nadie en twitter estaríamos en otro sitio hay gente por lo que nada es mejor lo bueno que lo malo por lo menos es lo que hay que quedarse si si lo malo supera vete vete o bloquea o cierra o silencia o limpia el este mucha gente pues que dice voy a hacer limpieza de mi muro porque si empiezan a no sé tienes a alguien que empieza a poner algo que te que te genera claro lo que sea que te genera algo que no te gusta pues lo lo silencias o lo lo porque cosa muy polémica a lo mejor tiene una persona que yo ya he contado muchas veces lo he contado aquí es que no sé si lo he contado abierto que no se me enfade que porque que yo hubo un llegó un punto en que estuve a punto de silenciar a Ángel Sala en twitter porque a mí me encanta cuando hablaba de cine y hacía su hilo y me encantaba pero el fútbol se ponía muy extremo con el fútbol y a mí me encantaba mucho eso y y digo es que hago los silencios bueno pero mira que tengo un ejemplo muy tonto una pinceladilla pero que si tú vienes que hay una persona que supera lo que no te gusta que escribe con lo que sí entonces yo que sé bloquealo silencialo deja de seguirle o yo que sé porque si no si no al final con el mundial ahora con el medio gol ese bueno estaban en el taller hablando en twitter el de Japón el de Japón yo lo vi luego digo hostia verdad si se ha ido el balón yo parecía que se había ido ay Japón ay pero bueno la vida la vida es lo que tiene dice Martín que la época del ciberpunk japonés de los 80 es una pasada te lo digo yo pero que es difícil muy difícil ver peli el ciberpunk que nace en Japón que se aleja del ciberpunk occidental que nace de los libros allí nace del punk nace del movimiento underground de la música y entonces es como una cosa más transgresiva contra el propio sistema no es futuro llenos de no de alta tecnología pero bajo nivel de vida y críticas abstractas a las grandes empresas en Japón en Japón no en Japón era te choca tú vas con tu moto a 120 te choca de frente contra una pared de metal y cables y eso es básicamente el ciberpunk japonés es como la tecnología te absorbe la vida o como te la destruye o como te la transforma y lo hacían a lo bestia sin escatimar en pus ni en vísceras ni en cables ni en tornillos que te salen por aquí ni en penes rotatorios en tesúo con sus penes rotatorios bueno que decía lo miraba la novia como diciendo madre mía ojo cuidado tesúo el hombre de acero y al final pues que ahí había cosas loquísimas loquísimas el ciber es un mundo apasionante el ciber porque salgo un segundo que tengo los auriculares me ha pasado vale un segundo resetti dios que grande se me ve amigos yo estoy yo solo aquí en el cuón Mike entra que tiene los cascos que está con el móvil nuevo probando los cascos gamer y al final pues eso se va se viene un poquillo hay que hay que estabilizar que dan un un toquecillo let's go let's go let's go es que no sé que me veo yo muy grande la pantalla yo solo esperemos que no se desconecte si aquí ya estamos finiquitando finiquitando el juego ay pues muy bien pues eso es que tiene es que este móvil que me te comentaba no tiene tengo que comprarme el adaptador este para ya pequeño claro para enchufar los otros que no fallan porque este ha habido como un cruce y se desconecta por el bluetooth bueno claro piensa que tengo que la estos son los de xbox y están conectados también a la a la a la consola con la consola en algún momento claro se tiene que sincronizar con la consola y otro dispositivo entonces con este puedo graduar el volumen de uno y otro y a veces que que peta que peta a ver si no pero bueno si si pues nada que aquí estamos bueno que ya está yo no tengo más que decir que estoy hablando mucho no hay que era añadir algo más no pues no lo que comentaba aquí lo comentaba Martín o Eloy era Martín lo de Ciberpan que eso es un al final es un rollo porque no te queda más de que verlas en japonés porque es que no hay subtítulos y es difícil que no están en japonés muchas veces que es lo jodido no no claro que no son muy raras o ves de todo a ver tienes información de ellas por eso son guays canales como el de Corea ese que hay cine hay clásico que lo suben con subtítulos en inglés Corea en fin archive que bueno puedes ver pelis que que bueno que rescatan y y y que están guays si no es muy difícil bueno las miras las miras sin subtítulos y sin nada y y las ves y entras en contexto con una sinopsis que hay por internet y y ya está yo lo he hecho más de una vez si yo también viendo alguna del Mike me acuerdo una de no me acuerdo de una de sus primeras pelis que no encontré nada y la vi así por curiosidad pero bueno que lo interesante es rebuscar al menos pasas el rato ¿no? de decir mira me ha interesado esto de los moteros bueno venga voy a buscar a ver que encuentro claro está guay está guay te pasas unos ratillos investigando a los que nos gusta investigar y y ya está y tengo una peli que es una recomendación que no he visto como por supuesto lo que hago yo siempre estoy por hacer un partidón de la peli que no ha visto Mike aquí abajo la peli que no ha visto Mike no que vi el trailer y demás y tiene buena pica puede ser que me escuche yo por ahí atrás puede ser que me escuche yo por algún lado tiene seco no lo sé tú no tienes el móvil el audio no te sale por el móvil ni nada a ver a ver habla hola Mike sale por ahí el audio o no sale no no entra un poco a lo mejor puede ser el casco que sale de aquí a acá pero poco a ver espérate ahora ahora a ver quizá ahora mejor puede ser que estaba un pelín cerca del otro da igual es que me he escuchado yo por ahí digo no sé si eres tú soy yo bueno lo de menos que venga la película que no ha visto Mike cuéntanos es una coreana a ver si no killer se llama killer creo que era de killer pero pon camuvi de killer creo que lo me ha dicho cualquier cosa no 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 sale en asesino asesino de killers camuvi no 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 killer de killer aquí que hace cartel no ping el 21 de julio en cine más pues sí el young hug el young hug normal bueno bueno pues te puedes imaginar de que va sale acción el señor este repartiendo pues bien ¿no? sí ahí está en un pasillo lleno de gente así pasillo lleno de gente corea nos gusta lleno de gente traca malvada the killer el star young hug young hug siempre está bien muy bien pues esta es mi recomendación sin verla la película que no ha visto mike pero que la recomienda así del mal mal se tiene que poner para no para que no salga bien mal tiene que ir muy mal tiene que ir muy bien lo que no sé lo que no sé si no sé si hay subtítulos en castellano pero en inglés creo que sí vamos a ver rapidísimamente castellano no no los voy a buscar pero en inglés igual se lo busca ahora mismo te vas a donde era a países bajos te vas ahora ¿dónde era? en los países bajos ahora mismo pero uff ahora para encontrar aquí en los países bajos 2022 igual no está todavía sí sí que está en los países bajos no la estoy encontrando pero bueno ya está ya habrá que buscarla con tranquilidad a veces no se encuentra la primera esa es la gracia de esto que a veces no se encuentra la primera hay que buscar muy bien que dice ah mira comenta Martín una cosa curiosa el premio de los críticos de Nueva York que se lo han cascado a Rayamowly ¿qué te parece Mike? no me quedes flipando pero a nivel internacional la asociación de críticos de Nueva York ha dado un premio al que ellos consideran el director del año a nivel mundial pero tiene uno de los que han visto ellos no lo sé no lo sé yo creo que son de esos de los por las películas que ellos hayan visto han dicho pues venga el del año y han dicho por Rayamowly esto fue el efecto como tú llegó el crítico y dijo a la reunión de turno ahí en Nueva York Peña quedamos esta noche quedamos esta noche eh eh pillaron unas pizzas una pero en plan así pizzas y Coca-Cola y unas cervezas les puso triple R y el jurado dijo ¿cómo se llama este? Rajajuli Rajajuli ese el de el Rajajuli Juli les puso la peli como tú a tu colega la de Bajubali igual les dijo sentaos aquí un momento quedamos en mi casa esta noche siéntate ahí la vez que no hay quejas posibles y claro vieron eso y dijeron dijeron es que aquí se lo vamos a dar con las virguerías que hace este señor han publicado no sé qué periódico han cogido a directores y le han hecho decir un top 10 de sus películas periódicos creo que en Nueva York es que no lo sé era estadounidense y han dicho han cogido a muchos directores principalmente de Hollywood y le han dicho venga dinos tú dos 10 de películas por eso que hayas visto tú a lo largo de tu vida que te gusten mucho y también se lo han preguntado a Rayamowgli ¿me entiendes? han ido a buscar a Rayamowgli y han dicho Rayamowgli dinos tú dos 10 que lo vamos a poner aquí en el periódico y lo han puesto ¿y sabes que le gusta a Rayamowgli? ¿qué? Kung Fu Panda Kung Fu Panda la lista de Rayamowgli es como decir hay Rayamowgli que bonito que eres que bonito que eres Kung Fu Panda y clásicos de estos aventureros de los 80 y no sé qué la primera creo que es ser de mal ser de mal la primera de Rayamowgli y digo me parece correcto todo que que al final es lo que comentamos siempre aquí que a veces tenemos súper a los directores con ese aire romántico mental del cinéfilo y luego mira el de Project World Hunting me dice me gustan las comedias románticas y me gustaría dirigir una comedia romántica pero es que solo me dan gózatelo y sin sangre solo me dan sangre y sin sangre que para quien para quien haya visto Bajubalí y no caiga quien es el director pues no me acordaba pero Rayamowgli sale en Bajubalí en la 1 cuando Bajubalí se va a ver el mundo con su colega en la 1 o al principio de la 2 no me acuerdo cuando se va a ver el mundo con su colega antes de llegar al reino de la amazona de la que se enamora hasta las trancas va a la cueva de los ladrones y cuando va a la cueva sale en la 1 cuando va a la cueva de los ladrones despista Bajubalí a 1 para que Raya vaya no me acuerdo si era a rescatar un objeto no me acuerdo que era exactamente y no a buscar como a un espía que le había robado secreto y entonces el que está tendiendo en la tina que dice le pone como un vaso de vino lo tira más grande le pone como un cuenco de vino grande lo tira le pone como el cesto gordo de vino ¿sabes? y el que está allí poniendo eso el camarero el que está allá es Raya Mowley ese es Raya Mowley el camarero ese el camarero el camarero pues si han visto Bajubalí os la van a ver ya saben que es Raya Mowley sale vamos o se parece mucho yo creo que es la lista de Raya Mowley para Seaham Sound eso Seaham Sound exacto de a nivel mundial y tal vale no la he visto voy a ver si está espérate es mundial si busco la lista la vemos Raya Mowley Seaham Sound top list que con la tontería con la tontería del estreno de la película en Netflix al final ha llegado a gente a ver es esta si es esta si ah no la de Seaham Sound entonces no era la de Raya Mowley si era la de otro aquí está aquí está Raya Mowley vamos a leer la lista de películas que le molan a Raya Mowley Forest Gun para empezar Mayabazar Mayabazar es ya es India Mayabazar ya es India no Raider o The Lost Ark Indiana Jones In The House Kung Fu Panda le gusta Kung Fu Panda Aladín que majo Aladín también Aladín Aladín le gusta Breit Heard con el Guiso le gusta Apocalípto es un hombre un hombre ahí duro le gusta Benur la buena Apocalípto de Guiso le gusta Benur la buena la antigua la Benur a mí también me gusta Django desencadenado ojo cuidado y el Rey León y el Rey León si es que para cogerlo así y decirle que bonito Raya Mowley o sea que te le puedes poner una peli de Disney como una de Tarantino como un clásico un clásico claro lo que feliz Raya Mowley que hombre pues este hombre si yo no recuerdo mal este hombre el que servía el vino lo busca a ver si estaba Wine Cell a saber voy a poner aquí una tontería a ver si sale efectivamente Raya Mowley mírenlo ahí más arregla aquí vendiendo vino aquí vendiendo vino en 2013 era 2003 o 2015 ni me acuerdo ya aquí vendiendo vino esta Raya Mowley aquí la ha arreglado el lotillo la ha peinado claro que grande que grande vendiendo vino y dices tienes dinero toma el dinero ay Raya Mowley que bien que maravilla pues eso eso gracias Martín la lista de Seag and Sound si quieren trastear hay un montón de de directores que han ido ahí diciendo sus top 10 y tienen ahí cosillas entonces el de Seth Mal sería de otro que tengo una en Twitter que es mexicana ella y pone muchas cosas el tema cine y ha ido poniendo el de Raya Mowley ella es fan incondicionado fan incondicionado pero ha puesto el de varios más y a lo mejor que he visto yo que uno la primera que nombraba era la de Seth Mal que es una película que me gusta a mí mucho a pesar de todo y y sería de otra lista he dicho de Raya Mowley el Aladín no me he equivocado ni Kung Fu Panda ni Kung Fu Panda que yo creo que son los más graciosos le gusta le gusta el y el Rey León ojo el Rey León que Raya Mowley ojo cuidado que Raya Mowley pues muy bien amigos amiga que ay me pica aquí de atrás que mal ha sonado eso si no tienen cámaras si no escuchan en iVox y escuchan me pica ahí detrás pueden imaginarse lo que quieran es la espalda es la espalda con el cuello es la cerviz pero bueno si ya piensan mal es cosa suya que aquí bueno llevamos una hora y media a la excusa de hablar de una película pero han pasado han pasado cosas cosas han pasado no Mike pues si al final cosas han pasado bueno que la excusa del cuen de hoy aunque al final no lo estamos pasando maravillosamente las películas son la excusa solo para para la charla la excusa era Summertime Matching Blues película comedia japonesa de Kazuyuki Motohiro que que un director que no se ha predicado muchísimo pero lleva trabajando desde finales de los 80 sobre todo en manga action comedia incluso en cine de animación que de hecho si 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 de hecho te lo voy a buscarlo porque es que creo que el Motohiro está en la última adaptación de FLCL del Furikuri la última adaptación de Furikuri la serie de Gainax así súper loquísima que en 2018 o en 2019 tuvo una readaptación a a serie de televisión que se llama FLFL Progressive pues en esa el director el bueno de Motohiro y también en en más cosillas yo tengo aquí en la de Psychopax en las películas de Psychopax la serie de animación si no la han visto la de Psychopax o en las películas de Psychopax también es director por ejemplo que va a trabajar está en el manga acción porque casi todas sus películas son adaptaciones de manga básicamente pero que también están en cine de animación y en eso en varias cosillas la adaptación de imagen real de Aijin y la de imagen real la adaptación que han hecho imagen real como director siempre o tiene otro tipo de créditos o solo director principalmente director yo lo conozco como director ni guión ni nada porque yo cuando lo vi dije animador a lo mejor algo que está en animación no no pero está en dirección está en la dirección sí 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 ni siquiera suele figurar como guionista más allá del papel que pueda tener un director arreglando cosas del guión mientras va dirigiendo vamos a cambiar este detalle pero que ni siquiera suele aparecer como guionista o adaptador de sus películas de las películas que dirige suele aparecer como director siempre como director Summertime Matching Blues Summertime Matching Blues es una típica realmente es típica entre comillas ahora lo explicamos es una vamos a poner aquí la espérate no tengo esto aquí tengo esto aquí la ficha la ficha del Final Fini es una típica comedia de verano de instituto japonés que es un género estandarizado en Japón por lo general estas comedias son muy de paso a la adultez de amorío básicamente son esas dos opciones la típica comedia japonesa de instituto de vacaciones de verano pero esta tiene el girito tiene el girito de que es ciencia ficción y imagínense si hay Time Machine hay salto en el tiempo y hay máquinas en el tiempo hay entonces ese es el girito que pasa aquí pues empieza la película con unos muchachos jugando al béisbol mientras aquí otra chavala hace fotos y hay como varias fundidas negros extraños la pelota se va por un lado a una a buscarla fundida negro vaya vuelve el fundida negro y bueno ya los chavales están como que bueno como que ya han terminado y han ido al club porque en realidad los chavales no son del club de deporte son del club de ciencia ficción y querían hacer la gracia de jugar al béisbol del béisbol porque eran unos torpes querían que cuando hacían cuando hacían la foto pues quedaran ellos guay no mira guay estamos con el béisbol pero que son del club de ciencia ficción son unos mantas y unos frikis de gafa pasta claro se vuelven al club de ciencia ficción ahí ponen su aire acondicionado para que les den airecillo se van a bañar se quitan el aire otro fundida negro de eso raro han llegado al están bañándose allí en el en los baños públicos hostia donde está mi champú ha desaparecido que me lo has quitado que no que yo no te lo he quitado y va otro y coge un abuelo vosotros habéis ido el abuelo vosotros habéis ido que no hemos ido y le alian par de allí fundida negro otra vez y así pasan varios fundidas negros raros que dicen uy que raro que va pasando aquí cosas cosas pasan y al final ya pues empieza ya un poco a hilar ya digamos pasa eso que realmente tiene una secuencia aunque los fundidas negros son como extraños no es que estén saltando en ningún momento sino que se ve así y ya pues como empieza están ahí en el club no sé qué aparece un chaval ahora el club de ciencias aficionadas y se va así corriendo como muy avergonzado le dicen champiñón porque tienen corte de pelo así y cuando dicen madre de champiñón y nada salió y miran para allá y dicen ¿y qué es eso? hay un maquinote allí en medio que hace el maquinote este aquí que hace el tra eso le dan por toquetear al maquinote y máquina del tiempo ya está o sea no tiene más una máquina del tiempo ¿qué ha pasado? y entonces dicen oye pues ¿por qué no cogemos una máquina del tiempo? le hemos tirado la coca cola al mando del aire acondicionado y estamos aquí sudando como gorrino y nos vamos a ayer en la máquina del tiempo nos vamos a ayer y nos robamos a nosotros mismos el mando del aire acondicionado y nos lo traemos para ya encender el bicho que hace un calor que pela y dicen pues estupendo que puede ser un mal maravilloso y se van tres para atrás a robar el mando del aire acondicionado y ahí se lo pasan bien y en vez de volverse le mandan otra vez la máquina sola con un cartel y dicen veniros que es divertido que bueno y ya así a lo tonto y ya y ya pues hay un momento que llega el profesor estoy contando además pero bueno que la gracia es verla llega al final le consultan y un poco como de soslayo al profesor que estaba intentando había un profesor que estaba intentando arreglarle el mando original que lo he roto que me he puesto negro porque yo no sé arreglar entonces tú de que vales aquí yo es que soy especialista en la continuidad espaciotemporal que me dice y les da una clase se vaya al aula y dice venga que lo explico y les da una clase de relatividad pues aquí las paradojas temporales no sé qué con la pizarra y no sé qué entonces los otros se rayan y dice hostia pero entonces si el mando lo cogemos y no lo traemos igual hay una paradoja y que pasa con la paradoja igual se acaba el mundo hostia pues vamos se van los otros a intentar a los tres que se habían ido ya para que no toquéis nada para que no toquéis nada porque la liamos y ya empieza el girito ya eso empieza a dar vuelta empieza a dar vuelta y y es muy divertida la verdad es típica comedia japonesa no es de esas surrealistas ni que te tienes que esperar la mega locura pero al final empieza a dar vueltecillas así con los bueno los personajes sobreactuados tontísimos como yo solos y sobreactuados una cosa hecha a propósito para ser tontísima ¿sabes lo que te digo? la película quiere ser estupidísima o al menos los chavales de esos que dices podemos coger y no sé no sé qué de esos que van haciendo los movimientos así como y los otros haciendo el gilipollas allí pero que que eso es muy típica comedia japonesa de esos años porque tú tienes que entrar en eso que los personajes van a hacer muchas tonterías que no pretenden darle realismo exacerbado sino al revés que parezca que estás viendo un capítulo de Shin-chan en algún momento de anime claro por las relaciones locas que tienen dentro de de la comedia una comedia así ligera que tiene ahí su romanticismo ahí de fondo de fondo no su cosilla no uno está enamorado de la porque es que en el club de ciencia ficción también están las chavalas del club de fotografía porque como solo hay dos miembros lo han echado de el club que tenían estas salas para otro club y entonces ya había una habitación en el una habitación así un poco oscura en el club de ciencia ficción pues quédalo aquí aquí venga y los chavales pues encantados de que estén las chavalas allí también porque también están encantados y hay roces el roce es el cariño y entonces pues eso una comedia muy locati no esperen nada de esternillante no esperen la mejor comedia que han visto en su vídeo porque no lo es pero eso y luego el juego el juego que va más allá que es el juego de los viajes en el tiempo las paradojas todas esas escenas de fundida negro que habíamos visto cómo van a hilando qué cosas que van pasando cómo van rellenando los huecos de esos fundida negro también muchas veces que hemos estado viendo y luego más locuras que cosas que pasan pasan cosas y porque está bien está bien llevado está bien hilado la verdad está bien hilado y todo el tema de las paradojas de las cosas está bien hilado y está bien llevado y es divertido y la verdad que está muy bien una película una película graciosa así que se puede hacer una doble sesión ¿no? con la de los Two Minutes Beyond Infinity se podría es diferente pero se podría se podría creo que es del mismo guionista ¿eh? del Makoto Ueda Makoto Ueda es el guionista de esta vamos a buscarlo creo que sí porque creo que la anunciaban con esta reedición en Blu-ray de Third Windows creo que añadieron algo sobre del equipo de no sé qué de la de creo que sí voy a buscarlo porque no me sale aquí sí Makoto Ueda Makoto Ueda ¿ves? sí 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 el mismo guionista exacto Makoto Ueda porque porque al final ¿no? por 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 lo que comentas el planteamiento de los saltos en el tiempo y de esa snowball de viajes en el tiempo de que se va liando cada vez más ¿no? y que va intentando al final pasan las dos películas y son personajes también muy tontorrones aunque es un formato diferente pero en la de Billion sí pero por ejemplo sí ahora que lo dices que yo no tenía el dato del Makoto Ueda como también guionista de las dos pero aquí cuando llegan los en Billion Infinity Dominic cuando llegan los dos colegas del protagonista se ponen a hacer gilipollas así con con las pruebas en el televisor eso es muy eso es muy el estilo de humor que tienen los otros fricazos en en esta película y hasta 2005 claro has hecho bien en comentar el tema de lo de por ejemplo de Shin Chan o algo así o anime ¿no? porque sí que te ves la típica escena de que está el prota haciendo algo y están los dos haciendo de fondo el capullo ¿no? los dos haciendo muecas y demás es muy muy tontorrón pero no es no es una comedia sosa como tú dices sino que es agradable y tontorrona de estas a mí me gusta es tontorrona no es de cenillante no es comedia de esas que parece que no es una comedia tampoco es que te mueras pero como si entras en el humor eso era antes con el cine japonés ¿no? que siempre decíamos si entras te achulas ¿no? sí era porque el cine japonés sobre todo aquella época a lo mejor es difícil el manga action es manga pues entonces pues muchas veces es fácil entrar o según si te gusta la obra original o no pero en este tipo de comedias te tienes que poder entrar si no entras no te llama la atención el humor de cuatro chavales ahí sobreactuados o claro o situaciones que son normales pero son muy tontas y te hacen gracia porque ay que tanto son estos chiquillos pues si no te hace eso gracia no no te va a gustar no veas más no te va a gustar es como si no te hace gracia yo que sé Leslie Nielsen pues no vas a poder ver las los aterrizas como puedas y todo eso que hay mucha gente que no le gustan ¿por qué? porque son cilipolleces por ejemplo aunque tiene un punto más tierno en algunas ocasiones pero por ejemplo la de Roboyee también el cine Roboyee Woodjob son muy tontorronas muchas veces el cine Surviving Family aunque en el fondo son más accesibles pero es verdad que tienen reacciones y tienen momentos tan tontos y tan curiosos los tres los tres científicos con el robot tienes que entrar en el en el en el punto este de de comedia ¿no? sí pero bueno al final es como todo la comedia de diferentes países si no entras en un tipo de comedia pues ya la peli no funciona para ti porque son esos personajes que van a estar toda la película haciendo tontadas sí pero por muy bueno que es pero pero es es muy guay pero que es muy guay que el guión que la conexión del guionista porque el plantamiento es muy de de por una tontada se lía gorda porque la otra es oye que que estás 2000 que has perdido la púa la otra has perdido la púa y en esta el mando se les ha roto no es que aparezca alguien no es que aparezca alguien y les diga ey que soy no sé qué vengo del futuro vas a morir no no a uno se le cae la púa y le dice oye tú que la tienes debajo que yo soy dos minutos más y lo otro es oye se nos ha roto el mando porque no volvemos atrás es lo que tú dices hay gente que eso ya le parece le da ansiedad de decir pero como sois tan tontos y ya le da rabia lo que lo que son muy malas o no sé qué digo eso ya la opinión pero bueno es que van a o sea encuentran una máquina del tiempo y se van a robarse el mando con todo lo que puede generar en espacio-tiempo eso para es que no piensen que son ellos no piensan en las paradojas eso es que se lo explican y dicen y entonces quedan así y dicen pues verdad pues verdad vamos a ir a buscar a estos que se traen el mando no me jodas pero lo que pero lo de enviar la máquina de vuelta con un cartel de ey veniros que esto está estupendo veniros que esto está de puta madre venidos para acá muy bueno muy bueno muy bueno y luego pasan cosas cosas pasan porque luego madre mía hay momentos loquísimos que te mejan claro no se pueden decir como la otra igual la otra es una locura empieza así muy de esto y hay momentos muy de locura y por eso que está guay hay que seguir a ver qué ha hecho este guionista porque a mí me gustan las historias que hace la verdad es que no no lo sé porque el Makoto Gueda es que a ver vamos a buscarlo Makoto Gueda guionista he puesto yo que sale por aquí John Infinity adiós Nighty Shore Welcome Girl guionista de la película de 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 Masaki Yuasa de una de tus películas que te encantan Pippen Milk Candy madre mía oye pues sí tiene pues entonces tiene cosas curiosas aquí bueno no sé habría que buscarlo un poco más porque es difícil así hostia bueno pero ya has encontrado un título que te gusta mucho y que es suya la historia mira mira aquí google google no informa míralo aquí Summer The Matching Boom Beyond Infinity to Meaning Nighty Shore en Penguin Highway también llegaste a ver Penguin Highway en sitio no la de los la de los pingüinos la autopista del pingüino pues también y curiosamente todas tienen a ver Nighty Shore no pero todas tienen ya no relación con el tiempo sino con con experiencias como de estos montajes de que no de el paño y el hóger han aparecido los pingüinos y por qué están los pingüinos aquí y por qué Nighty Shore cómo trata cómo trata el avance del tiempo con respecto a la vida de una joven que está pasando a la adulta y se quiere pillar el juvenón de su vida esa noche o la vida del abuelo que está con el resfriado y cómo juega con el concepto de tiempo y cómo se percibe el tiempo dentro de la película Nighty Shore juega con eso maravillosamente tenemos dos de viaje en el tiempo entre comillas ¿no? hostia pues pues tiene una filmografía que cuando se va hacia la ciencia ficción un tipo curioso entonces no el Makoto el Makoto lo hemos descubierto aquí mira lo que es bonito Makoto espérate te lo pinche Makoto pásanos tu lista de peli pásanos tu top 10 de Raya Moblin qué bonito Makoto oh lleva gafas tío lleva gafas de pasta negra es freaky es freaky es freaky es que hay otro Makoto Weda que es este mira pero que este es de manga tío este es de mangaka de los originales casi del manga y tal pero mira Makoto Weda y aquí está Penguin Highway Beyond Infinity Two Minutes Nighty Shore qué grande uy qué guapo oye pues un descubrimiento ¿no? como nombre y como decir Makoto Weda me convence me convence ahora ya cuando salga guión o incluso porque la la de Beyond Two Infinity nunca me acuerdo del título ¿cómo es? Beyond Infinity Two Minutes vale Beyond Infinity Two Minutes él la dirige también ¿no? ¿Makoto Weda la dirige? no 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 ¿no es Inichiro Weda? no él es es solo guionista creo la dirige es Inichiro Weda creo quien quien la dirige que podemos espérate mira busca la Jorge él es el el guionista entonces lo que hacían referencia a la en Sir Windows era no es Junta Yamaguchi Inichiro Weda era el de el de One Cat esa es Sinichiro Weda o Makoto Weda sino Sinichiro Weda obviamente no estoy yo confundido todavía todavía me queda cabeza oh dios cuánto nombre así de un momento sí porque bueno no sé no sé lo que será lo compleja que ha sido la de la de Time Machine con el tema de los saltos porque la de es de detalles muy de detalles y de giritos y de tal está chula claro todo el tema del planteamiento cómo escribes un guion así bueno ya lo vimos en los créditos que salen ahí las pizarras con los saltos en el tiempo con claro lo que le pasa lo que le pasaba por ejemplo a Billion Infinity es que era también muy plano secuencia entonces eso es mucho más complicado también claro pero muy igual con los planos secuencia todo eso influye directamente no es un guion convencional no es un guion que digas venga o sea tienes que repetir escena tienes que aquí esto va puesto es muy hay que unirlo hay que unirlo y eso no eso se lía eso se lía está 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 muy bien es un tipo interesante la verdad Makoto Kueda nombre apunta en nombre ahora bueno y el el motohiro tiene cosillas también chula tenemos comentarios dice Martín que que los personajes son el típico ejemplo de los frikis japoneses de esos de primero de los 2000 que podrían salir esos tipos en el juego de las preguntas frikis ese apunta tenlo tú por ahí en el juego de las preguntas frikis que sí seguro seguro la ronda rápida tenemos que seguir haciéndola claro porque porque claro porque es lo que comentas no deja de ser una película juvenil aunque tiene el de estos una película juvenil y en aquella época lo que había pues eran eso los frikis de esa época y los estereotipos de película juvenil si pasa ha pasado siempre entonces pues aquí en aquella época el 2005 creo que es la película pues pues ahí está y Martín por ejemplo cuando hemos empezado a hablar del tema que la verdad es que me recordó a la de Two Minutes pero tantos años de diferencia despista y mira como hemos ido hilando Martín el tema este del guionista tenemos a Mazda por aquí y ha venido ahora madre mía si es que venís tarde vamos a tener que empezar el cuón a las 7 de la tarde a las 7 os perdéis la ronda rápida yo que vosotros vería los 20 primeros minutos del guion que han sido como muy muy picaditos han sido dice Mazda que le recordó a un gaku cuando se quedan empanados a un ratillo es que es una forma de 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 hacer cine muy japonesa de que le dicen algo si a un japonés le dicen algo que lo desconcierta se queda como bloqueado se queda así bloqueado durante un rato pero se queda así y hacen y le dicen no pero que tienes que hacer el baile otro ¿eh? 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 y entonces pues que es verdad que en hongaku se explota del tipo de hongaku tío tengo que volver a ver hongaku tío soy un fan tan incondicional de esa película hongaku our son es que el tío lleva su propio ritmo la gracia de hongaku es esa que el tío va a su propio ritmo tienes que adaptarte al ritmo del tipo el tipo no se va a adaptar al tuyo esa es la gracia que tiene esa película yo la he visto cuando la otra le pide la gita hongaku our son la de animación que pusieron en sí sí la sí que salían es un peliculón ¿eh? que salen los gamberros estos que tocan la guitarra ¿no? es una banda de es un peliculo almighty o sea tienes que verla porque o la traemos un diafone se nos cruzan los cables y la traemos porque es que es que es una película tan inmensa esa película que me encanta ver ahí con casco este el calvo el calvo trabaja a su propio ritmo ¿sabes? el calvo va a su propio ritmo además tiene la estética yankee que digo está sí tiene la estética de con su bigotillo y va a su propio ritmo tú le hablas y siempre tarda más de cuatro segundos responder da igual lo que le diga siempre da igual la prisa que haya lo que sea es brutal es brutal cuando coge la flauta se le va la olla montan el grupo porque están aburridos y empiezan a tocar sin saber sin saber tocar los instrumentos empiezan a porrearlo es su música es su sonido muchacho es brutal tío es brutal y de hecho la voz estos son los actores de doblaje y la voz del protagonista es de un cantante un rockero de verdad japonés que también así conocido y tal que grande es brutal esta película tío y ya te digo que luego tú lo piensas estás viendo una comedia o lo que sea pero que luego tiene un fondo que empieza a darle vuelta y es que te vuelve loco a mí volvió a mí me explotó la cabeza sí me explotó la cabecita más cosas licua licua hola licua dice que mel bruce también es muy tonto y está genial pues claro yo soy muy fan de mel bruce es una cosa loquísima tengo la si tú me dices jorge ¿qué película has visto más veces en toda tu vida? seguramente la respuesta sea spaceball la loca historia de las galaxias esa es probablemente el nombre esa Odune de David Lynch están ahí a la par están ahí a la par sí ¿no? yo llegué a comprarme la de spaceball en una copia VHS de videoclub había un videoclub y yo le pregunté esta película y dice mira sí la tengo aquí de estas de alquiler que no está muy usada pero que ya tiene pocas áreas así que te la vendo y yo tenía una copia de videoclub que venía la cinta más gorda lo bueno de la copia de videoclub es que era mucho más resistente que las cintas normales claro tenía para que se rayaran y yo me compré una copia de videoclub de spaceball es una locura las veces la tenía grabada del canal plus que me la grababa mi primo y aquella era una locura las veces que la vi y tantas veces la vi que luego me la compré y la seguía viendo spaceball Melbru que grande y la loca historia del mundo otra flipa pero a mi es que es la loca historia de las galaxias que peinen el desierto que peinen en el desierto y salen los otros con el peinio había encontrado algo y decían ni una puñetera piedra hubo un momento que me sabía todos los diálogos de memoria de hecho todavía te puedo decir muchas escenas seguidas y no equivocarme en más de un artículo o dos y hace muchos años que no la he visto hace muchos años que no la he visto pero todavía está aquí ay dios el pelo blanco el pelo blanco Mazda no conseguí verla la encontré con su en inglés y se me hacía cuesta arriba hemos dado los trucos del inglés muchas veces ya Mazda a ver si la encuentro en VOS subtítulo en castellano hay en Allcine por ejemplo pero para la versión de VHS hay en los puertos en los puertos hay un mercader que te hace el papiro te lo transforma a otro idioma tú paras ahí en el puerto mira yo lo he dicho muchas veces que nos tachen de piratas no sé no sé ya lo sé hablamos en código aquí pero si luego lo decimos quien nos va a tachar si no es nada os lo pongo y todo ustedes te van a google y ponen subtitle translate translator no translator translator bueno subtitle translator y le sale el buen Akbar el buen Akbar Akbar es un tío que aquí que programa yo no sé quién es Akbar pero aquí le salen el buen Akbar y tú pincha aquí en el buen Akbar y te sale esto les va a salir en blanco ya saben que yo tengo esto que los blancos los pongo negros para que no me brille la cara mientras hacemos el pump y aquí usted en drop files meten ahí su SRT en inglés su maravilloso SRT que le doy hombre madre mía pues no tengo yo aquí sus títulos este creo que ya está pasado a él en español ustedes que descargan su subtítulo y les sale así ya captura todos sus subtítulos y tal este ya lo tengo yo traducido a lo chungo y entonces ustedes vienen aquí seleccionar idioma español translate y esto funciona esto va haciendo sus cosas ahora no funciona porque ya está en castellano vale y a veces tarda un poco más pero esto va haciendo sus cosas esto va trabajando y le hace un una traducción digna de Google Translator evidentemente no esperen más nada vale y ya está y tienen su 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 Google Translator hecho más tutorial de la noche tutorial y con eso estoy viendo un montón de peli yo y con eso te da perezón los subtítulos de inglés pues te las ves dicen cosas raras pues sí a veces dicen cosas raras pero ya está ahora mismo son suficientemente correctos para más o menos y ir ir coscándose bien de las cosas no son perfectos evidentemente Google que esperan pero que son suficientemente bien para decir qué pereza ver sus títulos en inglés o no sé no tengo ni pajo la era de inglés pero si por ejemplo cuando se despiden dice bueno pues yo ya voy tirando recto o algo así a la primera te extrañas pero a la segunda tu cerebro ya le bueno me voy claro eso es como cuando claro cuando te acostumbras un poco al tema es cuando dicen ey nos vemos mañana y dice derecha derecha y dice right right de acuerdo pues derecha right y dice vale derecha correcto me parece bien o el tema de conjugar claro sí o no actúe inteligente conmigo el no actúe inteligente conmigo eso lo dicen los chinos al puerta en el cine chino el no actúe inteligente conmigo el smart no actúe inteligente conmigo traducción directa no te hagas el listo claro claro no te hagas el listo no te hagas el inteligente el smart ¿saben la gracia que tiene? que utiliza el traductor de google que si lo prefieren en vez de traducir al castellano pueden traducir al catalonian también pueden amigo como sea la calidad yo ya no les puedo yo orientar ahí pero pueden traducir al catalonian si le interesa pero es que sorprendentemente si metes unos subs en japonés también podrías ver una peli más o menos lo intenta solo que ya la traducción de japonés a inglés o español pues ya saben que va a ser mucho más peculiar más complicado yo les puedo decir les puedo decir que yo he visto cine chino del raruno del hiper raruno con unos subtítulos que me bajen en turco y los traje de turco a español se podía ver no les voy a decir que fuera eso la panacea ya pero se podía ver y yo probé incluso a traducir subtítulos del indonesio y que se puede ver ahí ya ahí ya puede haber cosas que digas madre de dios pero bueno unos subtítulos mínimamente decentes en inglés la traducción no va a ser especialmente mala no y ya está ya tienen ustedes el comentario a ritmo de chill hop este que le tengo de chill hop el tutorial el tutorial de que pueden coger unos subtítulos en inglés que ya están aquí y hacerse un apañico un apañico para poder ver una película que les llame la atención y que y que no pueden ver porque no está editada en España no tiene subtítulos no está doblada ni es fácilmente encontrable como Samartine Machine Blues por ejemplo buen consejo aquí más recomendaciones más cosas hemos hablado de Samartine Machine Blues hemos comentado así rápido y yo quiero recomendarle otra película que a mí me gusta especialmente de su director Kasuyuki Motohiro que es Udon no sé si le he comentado alguna vez Udon cine gastronómico cine gastronómico cine sentimental de hecho en esta si es guionista Motohiro que es verdad que yo claro estaba mirando el Finnafinity quien se fíe de Finnafinity como buena base de datos allá a ellos porque para directores si pone directores si pero luego te pone a buscar un guionista y pone Motohiro y no te sale esta película como guionista cada cosa tiene su cada página tiene su historia esta es del año posterior es la película que hizo después de Summer Time Matching Blue al año siguiente ¿de qué va Udon? Udon cine gastronómico del que me gusta es comedia pero muy ligera es más melodrama bueno un dramedy el tipo el Masui el Masui es un joven soñador deja el pueblo de mierda donde vive entre comillas deja el pueblo y se me voy y entonces va a estudiar por ahí y él quiere ser humorista y se pira a Nueva York yo quiero ser humorista me voy a Nueva York aquí con mis cosas y tal fracasa no se podían esperar ustedes otra cosa fracaso absoluto vuelve al pueblo y todo el mundo mira que bien ha vuelto menos su padre su padre es un fabricante de Udon que hace el Udon a mano y que le tiene una tierra a su hijo por haberse pirado negra y ni le habla casi y entonces pues el chaval ya de capa caída con las deudas que ha contraído por haberse ido a Estados Unidos con su buena deuda pues dice pues bueno me he vuelto al pueblo aquí ya no me queda mucho más que bregar pues se pone a trabajar en una revista local pequeñita del pueblo para pues ganar un dinerillo y ir pagando sus deudas e ir buscándose un poquillo la vida y el pueblo donde él vive aparte de su padre que ya ha dicho que es un fabricante de Udon es famoso por el Udon es el pueblo de Udon el pueblo japonés de Udon allí hay un montón de gente que hace Udon y hay incluso los turistas vienen a comer Udon al pueblo entonces la revista deciden hacer una ruta de Udon visitar los sitios hacer una ruta y hacer como unas críticas y unos comentarios y no sé qué y ahí pues ya empieza este muchacho a reencontrarse con el pueblo a reencontrarse con el Udon que también le tiene bastante tirria porque su padre le hacía levantar a las 3 de la mañana y para que apañase ahí una dejada del Udon y las cosas y a reencontrarse con su familia y es una de esas imagínense una de esas de reencuentro de encontrarse con uno mismo con la familia con tal tiene drama tiene drama y tiene comedia y tiene muchísimo Udon tan herada de Udon y estupenda me parece me gusta mucho esta película y ya lo saben ahí la tienen Udon tiene un toque tiene un toque costumbrista al menos en esta parte del pueblo cuando se reencuentra tiene más que costumbristas que por ejemplo te explican cómo se hace Udon entero que eso hay que llevar la masa y luego el tío la pisa con los pies o sea la pisa se sube el tío un cachirul la tiene que pisar es que si la pisa más la pisa menos y no sé qué y es muy eso es muy instructiva y muy así con su toque bonrollista con su drama con su comedia con está muy bien de hecho la productora es la misma Robots Communication que no sé si en MotoGiro estaba metido en Robots como productora o algo porque la otra también es de Robots la misma sí lo que no sé ya si es de Fujite Ubi y tal la otra pero pero es de Robots también de producción y que está muy bien sobre todo si les gusta el cine gastronómico como a un servidor pues está muy chula eso Marina le gusta no ha venido hoy pero que si nos ve luego en diferido Marina esta te puede interesar y la otra que dije yo ay cual comenté como se llamaba la del ramen como se llamaba la del ramen ahí se me ha ido el nombre la que viste en un festival en el festival en Japan de estos bueno esa la vi por fuera la del ramen que era de la chavala que se metía a hacer ramen pero no tenía ni idea y se paraban dos camioneros y decían los camioneros nosotros ya no es para qué comer llevamos comiendo claro comemos de carretera somos unos expertos y comen el ramen y le hacen la crítica gastronómica a Michelin se la hacen lo que está un poco soso un poquito blando le falta un poquito de no sé cuánto y entonces te ayudamos a que el negocio remonte y se ponen los dos camioneros a ayudar a la chavala a que el negocio remonte y se van a hacer espionaje industrial a los que están alrededor con el ramen y ahí a ayudarla no sé qué ay cómo era tío no me acuerdo se me ha ido el nombre me acordaré en algún momento era de no era de casucito easy o si era casucito easy no ahí tengo el cartel en la cabeza pero no me sale perdón pero que esa está también muy chula me refiero otra de fideo y de cosas que pueden que pueden apuntarse Marina si nos ves puedes apuntar está bien está maja de fideos y cosas calenticas así para yo soy muy yo soy muy de cine gastronómico me gusta muchísimo pero claro luego comentas que que es un rollo porque te entra hambre claro estás viendo ahí y luego dices hostia claro ahora me tengo que comer yo hacer una tortilla claro ahora me apetece tu don llevas dos horas viendo gente comer udon dices me apetece tu don y aquí no hay en segura de la sierra city aquí medio perdido en Jaén no hay udon hoy al mediodía pues hoy al mediodía nos hemos hecho un arroz con salsa teriyaki con un cerdo rebozado que hemos rebozado nosotros así a tiras os habéis hecho el el tonkosu bien he salido a patinar y he vuelto y lo cortadito claro he vuelto que que parecía que bueno la peli esta nueva que quería hablar de ella que no la he visto pero hay que verla la nueva está el don y jen que se pierde ahí en la nieve y vuelve ahí como se llama no sé no me acuerdo como se llama el nombre pues he vuelto así don y jen en la nieve eso busca en google vamos a ver no pon 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 don y jen new movie no confío pues eso y estamos en casa mai en serio no te quiero don y jen en la nieve ahí arriba está puesto míralo en serio hostia así he vuelto yo del skatepark que frío y pues cuidado eh cuidado esta peli eh tensión niño llorando bueno 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 super esta no esta es esta es esta no es esta la que arriba patriotismo héroe sufrimiento dios que loco mira no no yo vi el trailer y dije hostia no sé si hay subtítulos o no pero dije esto es una gozada si yo creo que no ha salido todavía tío esta si ha salido en seguro si esta está voy a hacer yo mis cosas de Jorge esta ha salido en los puertos voy a hacer mis cosas de de títulos en chino y de cosas espérense vi el trailer y me apeteció verla digo guau esto va a ser el sufrimiento y esto esto que es no lo sé viendo el poster viendo el poster parecía que iba a ser yo que sé un thriller así de acción en la nieve no no es padre coraje o sea es bueno pero tú te acuerdas de esa de de esa de espérate a ver a ver si va a resultar que la he visto no la que la que está es que creo que era Donnie Jen quien era la que estaba que criaba al chiquillo a la chiquilla que era su madre la extranjera que se habían conocido ese no era Donnie Jen quien era pero esa la vimos bueno yo la vi que historia está el tío que es montañero y ayuda a la gente y hay un momento que ayuda a unos montañeros y hay una chavala que así que es alemana que es austriaca y es muy guapa y se enamora y tiene una chiquilla entonces la otra no quiere estar cohibida en su vida por haber tenido un desliz y el otro dice no no puedes abortar que me cago en todo lo que se menea y al final pues pues se van por ahí a a la mujer se va el padre cría a la chiquilla y en un momento en que se va la chiquilla quiere conocerle y dice pues que tú tu madre no sé qué pues quiero conocerla y dice venga vamos para arriba y se van para arriba y la secuestran a la chiquilla y se lea pardísima ay Dios no es la de no es la sí es la de la nieve es la de es la de la nieve si me la recomendaste tú esa ay pero si me gusta ahora se me ha ido el nombre pero que no es bueno me sale ya lo recomiendo ahora volvemos pues quiero recomendar otra también de la nieve pero digo la que me sale que me saldrá la otra pero la de vortex me sale vortex que no tiene nada que ver pero ese también es chulo ese thriller también está guay la otra es el de la nieve como es hostia se me ha ido quien sale sale el como se llama sale el me ha venido Donnie Jem pero no Donnie Jem yo por qué no no el actor este el bigotillo que es muy conocido claro claro es que ese que no es Donnie Jem luego he pensado no es Donnie Jem es bigotitos sí que tiene el bigotito no me va a salir bueno da igual pero es china la peli es china es china no voy a poner peli china de revenge peli china que al final era con el helicóptero te acuerdas en la frontera bueno da igual que me ha ido me sale vortex no pasó no vamos a darle más más historias pero aquí hay cosas buenas ¿no? sí esta no sé cómo se llama la de Donnie Jem come back home sí el título adaptado del chino es come back home volviendo a casa podría darle al trailer y que no cerraran esto tampoco quiero ya apetece verlo pero es que no lo cierran seguro es que es muy cansino tío sonido tú por si quieren sabedlo todo señores si viven en Bangladesh Vietnam India y creo que Pakistán no podrán ver nuestro especial de Lady Jem en la Juan Mulan porque lo han bloqueado está bloqueado muy bien solo en algunos países Bangladesh Vietnam Sudeste Asiático en general China y Pakistán digo India y Pakistán China ¿qué habremos dicho? un trailer trailer de una de las Mulanes ya recorté en ese trailer en esa película un trailer lo recorté porque nos cerraron el cuón y lo recorté ahora hay otro de los trailers que había 3 o 4 trailers allí otro de los trailers ahora lo han bloqueado en Bangladesh pues ya está si no venden de Bangladesh lo sentimos mucho no pueden ver ese vídeo pues vaya ruido sobre todo para los de Bangladesh que no que esto ya es luchar contra los elementos pues bueno va se me ha ido estoy con lo de la cabeza no nos le den más vueltas y nos vendrá yo recuerdo hasta el cartel que salía corriendo con la chiquilla de la mano y la coreana me gusta la coreana me gusta espérate no era Shibai era Shibai no esa vale era Shibai era Shibai estaba en China y no era China era India era India sí pero tú me la has mezclado con aquella que parece como un western en la nieve que sale claro la sí la de la nieve que sí en esa no había secuestro y tal pero que acababan en el refugio que robaban el camión de los oros el camión de los dineros está guapa también claro pero yo me refiero a esta coño Shibai Shibai qué mala cabeza pero mira al final nos vamos acordando la de los camiones de los dineros está también muy chula hay que Dios otra que también se nos va a olvidar esa es guapa esa es guapa esa es chula la del camión de los de los dineros no sale uno de los actores es el el de ay el de el el chino del bigotito tan mítico del ¿cómo se llama? The Ash is the purest white The Ash Ash is the purest white Luis Fang creo que sí que salía él no Luis Fang no es perdón no es Luis Fang el de Ash es Luis Fang coño es que hay algunos que se parecen ahora están ustedes viviendo lo que es una conversación de Mike y yo sí total ahora están viviéndolo ustedes en primera persona menos mal que tenemos internet eh Liao Fang Liao Fang Liao Fang Liao Fang creo que era era uno de los de los que salen por ahí Liao Fang Liao Fang Liao Fang sí pues espérate sí te lo dijo Savage Savage muy buena peli muy chula que guay Savage es un thriller así cine negro ahí en la nieve ahí ahora para verla tapado con una manta aquí está que estaba el otro ahí Savage Savage si si es verdad pues yo pensaba que era esta yo espérate que me he quedado aquí en Asis Puller guay si Savage ahí está guay la película tío lo sumario rápido que van unos a robar montando una pelotera para robar en la nieve un camión blindado cargado de oro hasta las trancas y pues se topan se topan con cosas pasan pasan cosas pasan se topan pues con peña y hay un refugio y un tormentón de nieve y hay un poco de todo y está muy bien es de esas películas que me gustan como la de No Man's Land que son pocos personajes en una ¿sabes? son poquitos personajes en una historia muy guay está muy chula Savage madre mía pues hemos hilado al final ¿eh? sí todas las cosillas que teníamos en la cabeza las hemos ido hilando bueno me falta la coreana porque no me acuerdo muy bien tampoco a ver si la acierto no me he enterado de Everest ¿puede ser? de Everest de Everest Camubi no sé es que no me acuerdo de Everest de Everest con ese hay un Everest 2015 hay un Everest pero no es no es no es coreana no, no hay un Everest pero no es coreana vaya sale el actor el prota es el actor de Yamakaze no el actor sale el de el de joder joder como estamos de Himalaya no de Everest de Himalaya eso de Himalaya de Himalaya de Himalaya ¿te lo has visto? no no sé de Himalaya que sale aquí míralo ahí está el primero espérate ay guau guau esta película de Juan de Uribe esta película sí esta película Jorge tiene un historión pero es muy survival viendo verdad pero pero es que mira la portada o sea es dura la peli pero es muy bonita cuanto más se ríen en las portadas más dura es que los coreanos tienen girito si se ríen mucho en las portadas es que es muy dura pero es que entiende lo que lo que me gusta es que entiendes cuando alguien tiene una pasión y en plan ¿sabes? no sé a mí me encantó la película está muy bien es que no quiero hacer tampoco spoilers pero está muy chula es que me he acordado que no me acuerdo yo de la de los camioneros y el ramen y me estoy rayando un poco pero la voy a buscar búscala la voy a buscar pues esta pues esta esta película pues es eso si os gusta principalmente el actor porque es que es alucinante hace un papel tremendo ¿qué es lo que dice Jorge? si veis las portadas con lo que ríen pues es como la taxi driver y pensas así que está muy risueño o sunflower mismo que hablamos el otro día pero pero es una gran película porque da valores tiene su survival y el personaje de él pues bueno pues es es muy muy emotivo yo la recomiendo a mí me gustó muchísimo esta película de Himalayas ¿no? se llama de Himalayas de Himalayas me había confundido con la otra tampoco tampoco de Yuzu Itami tío por Dios estaba aquí mirando y me ha venido justo antes de ver el cartel es cuando me ha venido tampoco 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 de Yuzu Itami porque la chavala se llamaba tampoco la claro coño del 85 ojo tampoco y claro tío de Yuzu Itami y hay eso que llegan los camioneros allí la tampoco se ha quedado con el restaurante eso no funciona bien y dicen tal que te ayudamos qué guapo gastronómica gastronómica y simpaticona mira mira aquí está lo tiene pinchado míralo como comen torranos que rico decir Japanese noodle western Japanese noodle western que no western pero que aún va llegan los otros que son como los forasteros y son por ahí que es comedia ya se lo tiene planta una comedia genérica pero es muy divertida tío tampoco porque no quería yo que se acabase el phone antes de que me acordase bueno hemos acabado con lo de la nieve también estaba la de 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 climbers que salía ya aquí chan puede ser solo climbers creo que se llamaba esa climbers pues vamos a hacer un call aquí de nieve voy a buscarlo a mi me gusta que le hagan el puesto abajo especial temático nevazo negro nevazo tío es que luego hago un hilo de twitter como el otro día que hicimos un hilo de twitter con tus recomendaciones 2006 hilo de twitter nevazo nevazo el hilo de twitter nevazo también que les pongamos cosas de hilo de twitter que por cierto creo que a la de climbers la llamaron por aquí avalancha en algún sitio si no o algo así de climbers pincha pincha me lo polo aquí está 2015 esta tengo que verla y sale el no pero sale este Daniel Bu mira Daniel Bu no espérate wikipedia que esto aquí está Daniel Bu y está todo el mundo por eso te digo ya con ese póster bueno ah Bujin 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 no el Juhi este sale Zangiyin hay 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 clavarico al Daniel Bu bueno el Daniel Bu está haciendo carreras de coches no creo que está mucho por el cine te digo este igual cuando te acercas no es me estoy acercando cuando te acercas no es pero joder se parece un montón al Daniel Bu el Bujin Bujin si no conocen a Bujin es que no han visto cine chino básicamente no ya ves joder tío emblema nacional van a poner la bandera comunista Bujin al lado siempre Bujin al lado de militar de militar de militar Bujin de militar por supuesto siempre madre mía que bien aquí Miyaki-chan y todo el otro día el otro día de un trailer de una peli que era la segunda parte de estas de no sé si era de plataforma o no porque ponía de cine de Kung Fu que estaba guapísimo no recuerdo el nombre ya la traeré el próximo pero o sea era un Buxia con efectos especiales y era una y era una segunda parte yo me interesa estoy interesado sí sí compro compro no sé si él está metido Bujin por por el medio no lo recuerdo pero ya te digo que esta semana estaba un poco para allá pero hostia era en plan con poderes y compro sí 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 no recuerdo el nombre ya ya te lo ya lo próximo cuón antes he puesto Donnie Yen en la nieve ha salido pero si pongo China de fantasía estreno van a salir demasiado no pero si pones Bujin Buksia 2022 te saldrá hombre vamos a hacer un intento es que el nombre lo conocerás porque tiene no sé si el director era también alguien conocido sale solo aquí cosa romantiquera Bujin Bujin vamos a ponerlo bien porque Bujin es mi que es esto no no sale nada que parezca que es lo que tú me estás diciendo no no bueno pues ya lo ya la traeré ya la miraré no tristemente no sale nada porque Bujin es como un claro son dos caracteres Bujin y eso está dentro de muchos nombres y muchos textos ya claro mira mira lo que acabo de poner he puesto Bujin mira lo que ha salido yo no sé que es esto pero mira Bujin este quién es madre mía claro espérate no estaba diciendo la nueva versión de Heaven's War and Dragon Saber esta sí que puede ser no está han remaqueado la antigua de Dragon's War de la South Brothers de Heaven's War and Dragon Saber que me encanta por cierto que te vas a reír que era Wong Jin Wong Jin no Bujin Wong Jin ah que Bujin es otro no no es que era que me he confundido es que no me acuerdo como se escribe como está en la Wong Jin esta ah la de New Kung Fu Cool Master 2 la segunda parte la segunda parte puede ser 2 2 mira de hecho esto es Katani con la esquiala del buen amigo Albert pero esta es la 1 que yo no la he visto osquía por la 2 pero pero ataques ahí invocando cosas y con un poquito de ahí está muy bien dicen esta 1 y yo la tenía ahí en el scan en el scanner pero pero claro ahora salió la 2 pues mejor todavía osquía pero me imagina un imaginario brutal muy guapo que guapo no sé si es bueno ya sabes que este hombre está metido en todo aquí está mi aluna 1 y la 2 bueno que la estoy mirando en Letterboxd la estoy mirando en Letterboxd mira a ver el director bueno el Letterboxd no sé qué pondrá no sé si a ver el director director Won Jin director Won Jin y Venus Keon y en la 1 lo mismo Won Jin y Venus Keon eso quiere decir que la dirigió Venus Keon totalmente Won Jin no dirige ya Won Jin está allí dirigiendo está allí Won Jin está gestionando está gritándole claro pues mira es verdad que casi no me acordaba yo ya de esta tío que dije hostiala quiero ver ningún Kung Fu Club Master y se me había olvidado pues ya la he metido en la lista de Letterboxd pues ya está ya está metida en la lista de Letterboxd si te deja si te deja tobe continue te pones la segunda porque está también ya para visionar mira el cartelito mola con el Raymond Lamb y Sabrina Q y madre mía no puede estar mal esto no puede salir mal Ale Fon Elvisui madre mía el Lion King que puede que a lo mejor la historia no te acaba de convencer pero visualmente Jorge las coreografías los efectos las me pego con la espada y hago así tiro un came de hielo de forma de dragón bueno que loco muy muy guapo y claro yo no tengo pegas no tengo pegas y tiene un tiene un poquito más de presupuesto que no es esta no son de plataforma tienen un poco más de presupuesto yo no tengo pegas con eso no le pongo pegas madre mía que maravilla oye pues muy bien a Mazda le sonaba la de los camioneros pectón ramen ya hemos por fin averiguado tampoco he hablado más de una vez aquí de ella pero se me han olvidado y Martín dice que es genial el cuo nevadito ha salido un con fresquito pero yo creo que si te haces una maratón tienes que saber intercambiar porque sabes que la de Corea te va a dejar el cocoró o sea te vas a tener que levantar de la marca e irte a la nevera por algo reconfortante porque te va a remover yo prefiero la china yo prefiero la china claro yo creo de subidón pues te pones la del Donnie Yen creo que vas a sufrir pero va a ser un poco espectacular ¿no? te pones esa luego el thriller te pones la coreana y al final la china que seguramente salven a la montaña o sea no mueran sino que salven a la montaña incluso ellos la montaña la salvan es como la salvan es que hay un un volcán vamos a salvar el volcán salvemos salvemos que no explote ay que maravilla muchachos no pero es 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 curioso que eso es lo que mola que Jorge y yo lo hablamos de buscar un tipo de subgénero temática y te pones a ver las pelis que hay te sorprenderías del cine asiático de las las cosas que te puedes montar como de moteros de de nieve y es una manera claro de culinario es una manera de hacerte sesiones interesantes y divertidas a la vez o sea a la hora de verlo la película está guay pues muy bien amigos amigas que llevamos aquí más de una hora y media y parecía que no parecía que no Mike y míralo pues nada que estamos aquí como buena película de hecho ayer vi una película ayer antes de ayer ¿qué película fue? ah precisamente Summer of the Machine Blue el nombre de la película aparece al final justo cuando se está acabando aparece Summer of the Machine Blue y digo pues mira aquí estamos en el cuen de media tarde en el cuen cuantástico momento y recuerden que pueden seguirnos en los tuita que no se ha acabado todavía y ya nadie se acuerda ¿quién se acuerda de lo que pasó hace dos semanas con el fin de Twitter? no sé estaba todo el mundo fuera ya se iba todo el mundo y dice ¿quién se acuerda? madre mía ¿quién se acuerda de Twitter? nadie y entonces pues nos tiene en Twitter no es que pongamos muchas cosas vamos aliciamos el cuant le avisamos cuando ya estaba el cuant con nuestra lista de películas resubidas y algún hilillo se escapa que eso siempre está bien el hilillo de cine nevado lo tienen ya asegurado así gratuita cuatro o cinco películas nevaditas les caerán este puente si tienen puente o si están de vacaciones no yo trabajo me jodo ¿qué voy a hacer? claro yo estoy de vacaciones todas las semanas pues si quieres que hagamos un cuen ya me lo oí ¿cuándo? martes y jueves estoy libre el resto del tiempo estoy trabajando entre semana dices yo si quieres juego leemos unas carticas vale leemos unas carticas y hacemos un cuen vale estoy estoy a un clic de comprar el juego ese de preguntas de mierda friki es muy bueno es que piensa que hemos que hemos sacado es muy mierda los resúmenes o sea y no y no escúcheme no ganamos un duro con el cuen si ganásemos dinero no había pensado un momento en darle al botón ya mismo es decir hoy en el cuen pregunta de mierda friki ¿cuánto hemos generado este mes? 12 euros compra la mierda juego vale 9 euros el de la mierda juego friki esa vale 9 euros el tuyo vale 16 era más yo ya no sé si eso es segunda más lo he mirado rápido ay dios mío nos tienen en en twitter también a asiaticar asiaticar aquí está y a mike que lo tengo aquí mike y sus chinos hiper mike hiper mike también si les gusta el skate hiper mike bueno no publico muchas cosas pero no no de twitter no de twitter no de twitter es más de instagram que es donde se donde se ve el buen el buen backflip se ve en instagram el buen backflip se ve en instagram es donde donde viste donde vive donde vive el buen backflip y y nada que aquí nos lo pasamos estupendamente haya más movimiento menos movimiento nos gusta mucho que estén aquí que nos acompañen mejor en directo porque charlamos y si nos ven en diferido y han llegado han aguantado las 2 horas y 40 pues un besazo fuerte porque somos muy de besar yo no soy tanto de besar soy más de abrazar como soy grande como yo soy Mike lo sabe como soy grande yo abarco abarco bien y me gusta abarco pues abrazar a 2 o 3 personas a la vez tranquilamente y abrazo y hago abrazo de oso así cariñosón y ya está y todos a gusto y eso está estupendísimo bueno pues nada que ya hablaremos le avisamos de próximos intentos de cuón si yo estoy vacante quizá quizá podemos hacer un cuón claro jueves tú tienes fiesta eso sí yo tengo fiesta se puede hacer un cuón nocturno yo quizá a lo mejor a las 9 podemos hacer un cuón así medio cuando venga de patinar que saldré que haga unos amigos así con la oye podemos hacer un cuón sin premeditar un cuón de decir oye que Mike viene luego de 9 a 9 y media le avisamos y venimos y quien quiera que se venga claro como lo ve Martín Mazda Ligua quien quiera que se venga pero eso sí lo voy a decir aquí miraros películas porque vamos a hacer un cuón de la charla y si alguien de vosotras o vosotros queréis entrar a comentar pues guay pero intentad miraros para miércoles unas pelis series da igual lo que sea videojuegos y hacemos un cuón así comentamos yo intentaré ver cosas que quiero claro vemos alguna cosilla y porque va a ser un cuón si no pretendemos estar 3 horas ese día claro que bueno nos ponemos aquí un rato 3 horas no hay pretensión de 3 horas yo encima trabajo el de siguiente pero que el jueves trabaja el jueves digo hacerlo el miércoles no trabajo hacerlo el miércoles por la noche para que el jueves esté libre claro para que esté fresco se puede mirar tendría yo que analizarlo pero se puede mirar vale se puede mirar se puede mirar bueno de tal manera si empezamos a las 9 que yo me acuesto a la 1 todos los días muchachos hasta las 11 un par de horitas que no habría problema en hacerlo el jueves también o en lo que se terciara vale pero bueno el miércoles fue un buen momento también bonito claro bueno podemos mirarlo y nos leemos unas cuantas preguntas friki pero claro acompáñennos que si no que si no queda más tristón porque bueno hablaremos Mike y yo de cosillas que se nos ocurran y ya está pues si me parece bien Mike pues muy bien pues muy bien vamos a cerrar ya pues si vamos a ir a son las 8 de la tarde muchachos ya yo no tengo la depresión esta del lunes y ahora estoy yo mañana yo mañana currar de lunes viernes mañana lunes viernes viernes pasado es sábado domingo si muy loco todo no viernes viernes yo que sé lo que es viernes domingo y luego es miércoles viernes y luego jueves domingo no sé es como muy rara esta semana te tienes que es todo muy lo tienes que plantear muy loco todo es como un guión de Lueda ¿sabes? es como todo muy el viernes lunes hoy hoy es viernes no mañana es fiesta pero no porque es martes vale sí el otro día me voy a Granada y voy bajando por la carretera donde voy y me desvío y digo pero si no voy a trabajar que me voy a Granada me tengo que dar allí la vuelta malamente allí en un carrilillo porque digo ya iba para el trabajo en vez de para Granada me iba para el trabajo pero si yo hoy no trabajo que voy a Granada y tú diciendo madre mía no estoy en el sistema no estoy dentro del sistema el piloto automático ya de Matrix me lleva Matrix a trabajar cuando giro el volante y digo y hace el cerebro Jorge que te va a Granada muchacho anda va ay Dios mío pues bien amigas amigos un besazo pásenlo bien y que nos vemos prontito porque eso es la semana que viene es día de la hispanidad en España estamos bien ya por ahí no sé cómo estarán así que nos vemos un besazo un abrazo y nada que nos vamos en el cual un abrazo adiós bye bye chao